¿Qué es la filosofía? Si todos hemos pasado por un sistema educativo, especialmente en los países católicos, y ya explicamos en la clase anterior a qué se debía que se mantuviera la filosofía, hemos tenido acceso a la filosofía porque ha habido unas clases de filosofía, y eso quiere decir que ha habido profesores de filosofía. Y eso quiere decir que la filosofía se ha convertido en una institución, una institución política o pública, subvencionada por el Estado o exigida por el Estado, justo lo contrario de lo que ocurría cuando su origen en Grecia estaba al margen de toda la educación. Es más, cuando la República de Platón, por ejemplo, es un jaque a toda la educación griega. Si se hubiera hecho caso a la República de Platón, pero ese no era el objetivo platónico, que se le hiciera caso ni mucho menos, todo el sistema educativo y político griego se habría puesto del revés. En cualquier caso, ¿es un buen acceso a la filosofía las clases de filosofía o es un buen acceso a la filosofía la institución de la filosofía sancionada por el Estado? Esta es una objeción que tenemos que plantearnos todos. Hace un momento Enrique me ha dicho que está cursando sus estudios en la UNED de filosofía y que tiene algunos problemas, si me permites que utilice la anécdota. No con la filosofía misma, sino con el envoltorio de profesores de filosofía que hacen un uso de la filosofía. A veces es más difícil entender a los profesores de filosofía que entender la filosofía misma. Esto es algo que debemos tener en cuenta si nosotros en estas clases vamos a tratar de acercarnos no a una institución filosófica, sino a la filosofía misma. Hay una anécdota muy conocida que dice que es más fácil leer a Heidegger en alemán que los libros sobre Heidegger en cualquier otro idioma. Y no deja de ser hasta cierto punto honesto reconocer que efectivamente es así. Por difícil que sea Heidegger, que es un autor con cierto grado de dificultad, todos los que han escrito sobre Heidegger son demasiado heideggerianos y hacen la cosa demasiado difícil. A veces es mucho mejor zambullirse directamente, sumergirse directamente en los textos de filosofía. En cualquier caso, en cada una de las lecciones que tenemos aquí habrá un texto. Hoy es un texto de Nietzsche, puesto que la lección de hoy tiene que ver con si tiene historia la filosofía, si hay una historia de la filosofía y también cuál es la relación de la filosofía con eso que llamamos historia. Esta va a ser la lección de hoy. Pero, naturalmente, será como en la sesión pasada. Si hubiera que resumir, dado que hay alguna persona que no estuvo en la primera, qué es lo que hicimos la semana pasada, lo resumiríamos con una palabra. Que es la palabra con la que me habría gustado que todos ustedes recordaran lo que ha pasado hoy aquí. O lo que pasó el otro día aquí. La palabra aporein. El hecho de que la filosofía consiste en problematizarse a uno mismo y problematizar a los demás respecto a las cosas más importantes. En sembrar una serie de dudas. ¿Eso puede tener lugar en una clase de filosofía? El arco de esta tarde y de la otra tarde va desde personas con 16 o 17 años hasta personas con muchos más años. Casi diríamos que el arco de la experiencia que hay en esta sala es de unos 60 años. Eso es dos generaciones humanas y toda una experiencia sobre esta mesa. Pero, insisto, sea cual sea el interés que les llevó a cada uno de ustedes a estar aquí, la pregunta es, sin duda, si están aquí, es porque han pasado por clases de filosofía. Y añadiría algo, entiéndanme, sin ninguna afectación. La mayoría de las personas que han mantenido un interés por la filosofía lo ha hecho porque les ha interesado la figura del profesor de filosofía. Esta es una especie de hándicap que tiene la filosofía misma. Es casi inseparable pensar en la filosofía sin que se encarne en alguien. Es muy difícil pensar en la filosofía antigua sin mencionar inmediatamente el problema de Sócrates. O el hecho de que sin Sócrates, sin la encarnación misma de la filosofía en el cuerpo, en los hechos de Sócrates, casi no podríamos decir ni una palabra. En cualquier caso, me gustaría que viéramos que efectivamente el acceso de cada uno de nosotros a la filosofía está demasiado mediado como para que sea sincero. Y ese es el problema de una historia de la filosofía. En muchas clases o en muchos encuentros como este, en muchas conversaciones, y he suscitado un debate, he mantenido que la filosofía no tiene contexto. No se puede contextualizar. No es explicable por el momento histórico en el que la filosofía haya surgido. No podemos entender a Sócrates estudiando profundamente a Grecia. Tenemos que estudiar profundamente a Grecia, sin duda. Tenemos que entender perfectamente lo que fue el momento de Pericles, lo que fue la guerra del Peloponeso, lo que significó la decadencia de Atenas. Muy bien. Pero hecho todo esto, la figura socrática seguirá siendo extraña. Y eso lo reconocían ya quienes lo conocieron perfectamente. ¿Ahora está bien? Es que el no ver las cosas no es lo mismo. Perfecto. Me ha hecho perder el hilo, debo decírselo. Vamos a ver si lo recuperamos. ¿De acuerdo? Estaba tratando de decir más o menos que no podemos contextualizar nunca la filosofía. Si ahora nos vamos a preguntar si tiene historia la filosofía, deberíamos recordar. Bien, hay historias de la filosofía. Y cada una de esas historias, sin duda, contextualiza a cada uno de los autores en el momento en que le tocó vivir. La Grecia, de Sócrates y de Platón. A partir de ahí, cada una de las épocas hasta nuestro siglo. En un texto que es demasiado largo para haberselo pasado por escáner o alguna cosa, el prólogo que escribió Ortega y Gasset a una historia de la filosofía insiste muchísimo en que debemos entender la circunstancia, como a él le gustaba decir, en que cada autor ha tenido que vérselas. Dicho esto, habría que decir, pero eso no explicará nunca a un filósofo. Si queremos entender, en cierto modo, la historia de la filosofía, hemos de recordar o hemos de tener presente que cada autor filosófico, cada filósofo que nosotros queramos encarnar, esa figura que nosotros conocemos muy pálidamente por los profesores de filosofía que hayamos tenido la suerte de conocer en vida, esa figura es una figura que se escapa a cualquier contexto. Cualquiera que sea el autor, incluso el más historicista. Se me ocurre que si queremos entender a Hegel, no nos lo va a explicar ni la Revolución Francesa, ni la fragmentación de Alemania, ni lo ocurrido con el Romanticismo, ni su propia biografía teológica, nada de todo esto, Hegel se entiende a la luz de Hegel, nada más. Y así con cada uno de ellos, en la medida en que si verdaderamente son filósofos, cada uno de ellos ha repetido el momento original de la filosofía, que consiste en empezar a pensar como si nadie hubiera pensado nunca antes que ellos. A Ortega le gusta mucho, en el texto que tengo delante, decir que la filosofía no es tradicional, es intradicional. ¿O es la tradición de lo que no tiene tradición? Dicho esto, que es naturalmente lo que quiero defender esta tarde, si hay que hablar de una historia de la filosofía, es obvio que tendríamos que coger cualquier buen libro de historia de la filosofía y darnos cuenta de que, en cierto modo, lo mejor que hacen es coger a los autores, ordenarnos cronológicamente y exponer cada una de sus doctrinas de la manera más completa posible. Y, paradójicamente, siendo como es una historia de la filosofía, no atendiendo del todo a lo que verdaderamente fue la historia de cada uno de ellos. Pongamos los momentos más difíciles de entender para la historia de la filosofía, que son seguramente los momentos de transición. Con Fernando Vidagañi, que ha sido alumno mío y ahora es un doctorando, por ejemplo, que tiene que verselas, tiene un problema muy difícil, porque tiene que verselas con el neoplatonismo, todo el momento del neoplatonismo es desconcertante desde un punto de vista histórico, puesto que sabemos muy poco de los nexos que hacen que haya una serie de pensadores que mantengan una especie de filiación con Platón, aunque toda la contextualización histórica haya cambiado radicalmente. Pensemos en Plotino, que es un autor que escribe ya en medio del Imperio Romano, y sin embargo mantiene su filiación con Platón. Hasta el punto, esta es una anécdota, de que Plotino trata de fundar una ciudad a la que habría llamado Platonópolis, algo que no habría encajado nunca en la estructura del Imperio Romano. Jamás habría podido fundarse una nueva ciudad que se llamara la ciudad de los filósofos, la ciudad de Platón. Bien, el texto de Nietzsche que les he traído para esta tarde, igual que el otro día trajimos uno de Platón, y supongo que no consideran una casualidad que los dos primeros textos que traigamos a este curso de introducción sean de Platón y de Nietzsche, ¿de acuerdo? Sin duda, dos autores con los que antes o después alguien que quiera saber algo de filosofía tiene que vérselas. Seguramente en el orden en el que cronológicamente los vemos, si alguien empieza su vida filosófica leyendo a Nietzsche, le va a resultar después muy difícil volver a Platón. Si alguien empieza su vida filosófica con Platón, le va a resultar muy fácil leer a Nietzsche. Al revés no, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso, son dos autores que no podemos obviar. Podemos obviar quizá a algunos o podemos retrasar su lectura. A Platón y a Nietzsche es imposible obviarlos. El texto que tienen aquí es un texto muy conocido. Es de uno de los últimos libros de Nietzsche, terminado muy poco tiempo antes, realmente semanas antes del colapso que sufre en enero de 1889 en Turín, cuando los que conozcan la biografía de Nietzsche saben que al ver cómo un carretero estaba golpeando a su caballo, se abrazó al caballo, lo llamó mi hermano y cayó desvanecido y nunca más recuperó la lucidez. Los diez años que le quedan, los nueve años largos que le quedan de vida, los pasó en un estado de locura o de ausencia. En esos últimos meses de vida escribió frenéticamente. Y uno de los libros que escribió frenéticamente es el que tiene aquí, El crepúsculo de los ídolos, un juego con el título de Wagner sobre el crepúsculo de los dioses, donde incluyó una serie de textos, cada uno de los cuales merecería ser leído con muchísima atención. El crepúsculo de los ídolos es uno de esos libritos que no pueden leerse rápidamente. Es uno de los textos que de una manera extraña siguen perviviendo en el temario de Historia de la Filosofía del segundo de bachillerato que tenemos todavía. De modo que todos los estudiantes que hacen Historia de la Filosofía, que quiere decir muy pocos, pasan necesariamente por ese libro. Que sean muy pocos se lo debemos a algunas personas que han estado al frente de las consejerías de Educación y Ministerios de Educación. Algunas personas que no son dignas ni de su nombre. Me refiero a Bert, que ya saben ustedes que significa digno en alemán, pero que no merece llamarse digno. Más bien, un Bert, indigno. Muy bien. La segunda sesión. Un texto de Nietzsche. Fundamentalmente lo que dice ahí. Los filósofos no tienen sentido histórico. Carecen del sentido histórico. ¿Por qué? Porque la tendencia de los filósofos, Nietzsche está cargando contra lo que él considera que son los filósofos que hay que combatir, es, como dice, ahí he ido poniendo las palabras en alemán, pero eso no tiene ninguna importancia, la de deshistorizar los conceptos. Tratar por todos los medios de que aquello en lo que piensan tenga la inmovilidad de lo eterno. Naturalmente se nos ocurre a todos lo que pasa con las ideas platónicas. ¿De acuerdo? Por esa razón los llama egipcios, los llama momias, los llama señores que rinden culto a los ídolos conceptuales y desatienden la muerte, el cambio, la vejez. Seguramente, si la palabra historia tiene algún sentido, era el de una investigación sobre las cosas que estaban sometidas al curso del tiempo. Así es como aparece la palabra historia en Herodoto, que es seguramente de los primeros que la usa de manera que nosotros podamos recordar que alguien la ha usado. Historia significa simplemente una investigación, pero si nos metemos en las historias, en esas investigaciones de Herodoto, que es el que presta la palabra para que nosotros esta tarde podamos usarla, vemos que efectivamente sus historias se mueven en el espacio que los griegos podían conocer y se mueven también en el tiempo hasta llegar al hecho mismo de que Herodoto llega con esas investigaciones a un momento histórico, a un momento del tiempo muy determinado, que es la Atenas de Pericles. En cualquier caso, el conflicto entre esas historias, entre esas investigaciones que se dilatan en el espacio y en el tiempo y la tarea filosófica misma, constituye un contraste que es el que Nietzsche denuncia aquí, en la página que tenemos aquí y sobre la que nosotros no vamos a extendernos demasiado porque podéis leerlo y comentarlo a continuación cuando queráis. La cuestión es fundamentalmente esta. Y aquí entramos ya no solo en el sentido de si hay una historia de la filosofía, sino cuál es la relación entre la filosofía y lo que ha acabado siendo la historia desde que tenemos la palabra hasta nuestros días. Seguramente la palabra historia ha sido ya determinante para todas nuestras formas de pensar. Casi todo lo justificamos por la historia. No vamos a entrar ahora en el ejemplo más evidente para nosotros, que es el problema de Cataluña, seguramente. Pero una de las explicaciones del problema de Cataluña es que no es otra cosa que la última bala de cañón del historicismo europeo. Querer justificar algo porque la historia lo ha justificado. Es la famosa frase de Jordi Pujol en sus tiempos de los mil años de Cataluña. Hay una historia que acaba pesando de tal manera sobre el presente que hace que el presente mismo no pueda hacer otra cosa que rendirse a la inercia de algo que viene del tiempo. De esa manera, los hombres están sujetos a un tiempo que está, por así decirlo, marcado ya por una serie de derechos y de deberes históricos. En este sentido, un filósofo no trabaja con la historia. Nos debemos al presente, al momento que cada uno de nosotros tiene que vivir. En una frase extraordinaria, un filósofo también extraordinario, yo, Santayana, decía que él habría podido filosofar en cualquier clima. En cualquier clima, decía Santayana, mi filosofía habría sido la misma. Bajo cualquier clima o bajo cualquier cielo, yo habría acabado pensando exactamente lo mismo. Eso es lo que Nietzsche justamente denuncia. Ahora nosotros tenemos que preguntárnoslo a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros nace en un momento determinado, nace accidentalmente en un momento determinado y empieza a recibir una educación de acuerdo con las pautas del tiempo en el que está. Es educado en una lengua determinada, es educado en una serie de coordenadas históricas, jurídicas determinadas y en algún momento de nuestra vida tenemos que empezar a pensar. Cuando empezamos a pensar, podemos decir, muy bien, yo me acomodo a las categorías que tenemos ahora o Platón diría que por una chispa, y eso quiere decir que por tanto no hay una educación realmente de la filosofía, sino que en alguien se enciende una chispa, y la palabra chispa es la que utiliza en la carta séptima Platón, es algo que se enciende, nada más que eso, y además no la enciende otro, se enciende o no se enciende en las personas, una persona quiere empezar a pensar. Como tratamos de ver la semana pasada, el gesto, la actitud socrática, es la de empezar inmediatamente a cuestionarlo todo. ¿Cómo lo haríamos nosotros ahora para decir, muy bien, nosotros somos pensadores de este momento determinado en el que nos encontramos? Pondré un ejemplo muy claro. Cada uno de nosotros parece obligado a tener una opinión sobre las cuestiones que nos preocupan ahora. Pongo por caso, la violencia de género, el feminismo. Esta semana ha habido un congreso de filosofía en Málaga, y las entradas para las que uno podía apuntarse a ese congreso de filosofía eran estas. Violencia de género, feminismo, populismo. Esto es, los problemas que podemos ver todas las mañanas reflejados en los periódicos o en los artículos de opinión de los periódicos. Como la semana pasada empezamos a hablar de la filosofía, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿un filósofo es esto? ¿Es un intelectual de su tiempo? ¿Se espera de un filósofo que intervenga y ofrezca una respuesta a los problemas que puede encontrar todas las mañanas en el periódico? En estos largos días de controversia catalana, como todo el mundo, he leído muchísimos artículos o he tratado de orientarme por lo que escribían. Me ha sorprendido leer muchos artículos de personas que firmaban o que se acreditaban como filósofo y periodista, lo cual me llamaba poderosamente la atención, puesto que no tengo nada claro que un filósofo pueda ser periodista, ni que un periodista pueda ser filósofo, o que el periodismo y la filosofía, ejercidos, tal y como cada una de esas dos cosas merecen ser ejercidas, puedan ser compatibles. En cualquier caso, ¿un filósofo es un intelectual? ¿Se espera de un filósofo que sea esto que llamamos intelectual? La palabra intelectual ya es una palabra confusa. De ella hemos hablado en alguna ocasión, pero repito ahora, la palabra intelectual aparece en 1898 en manos de un novelista francés. Emile Sola, en su célebre artículo, yo acuso, donde se involucra en una discusión de la época en el asunto Dreyfus y la cuestión del antisemitismo de la Francia del fin del siglo XIX. Esa palabra inmediatamente tiene éxito, y la palabra intelectual ha acabado usurpando el dominio o la facultad que a este momento tenían otros nombres. Pensador, filósofo mismo. ¿Un filósofo, se espera de él que intervenga, insisto, en los periódicos y dé su opinión sobre las cosas que nos preocupan en nuestro tiempo? ¿Es esa la tarea del filósofo? Debería. ¿Usted cree que debería? Sí. Así que, por ejemplo, se espera de un filósofo que hable de la controversia catalana, de la presidencia de Donald Trump. ¿Sí? Tanto un filósofo como el resto de la sociedad que quiera hablarlo. Bueno, pero entonces... Pero bueno, un filósofo yo creo que sí. Sí, claro, lo sé. Y la pregunta es... ¿Y qué autoridad tiene un filósofo para hablar de las cuestiones de las que pueda hablar cualquiera? Hombre, siempre tiene una formación más... ¿Qué formación? Más elevada para poder... Bueno, Nietzsche acaba de decir, un filósofo se ha formado en la formación de los conceptos. Pero, ¿qué ha hecho con los conceptos? Al parecer, los ha momificado. Vamos a plantearnos de una manera no demasiado profunda, pero muy clara, casi con una broma. Si hiciéramos caso a Platón, yo no podría decir, tengo una idea. Tendría que invertir la frase y hacerla casi incomprensible y decir que la idea me tiene a mí si es que tengo suerte. En este sentido, que es el que Nietzsche critica, tener una serie de ideas, ¿cómo nos permitiría iluminar el presente? Por ejemplo, ¿cuál sería la opinión sensata sobre el problema catalán? ¿Cómo tendría que analizarlo, en su opinión, un filósofo? Pues con toda la realidad que él vea, a nivel sociológico, a nivel humanístico, yo qué sé. Vamos a celebrar una reunión aquí, una sesión que se va a llamar, o que va a decir, si el filósofo puede ser buen ciudadano. ¿De acuerdo? Pero vamos a suponer que un filósofo adoptara esta actitud razonable. Dijera, veamos, ante el problema catalán, yo puedo defender el independentismo catalán de acuerdo con una serie de conceptos. Por ejemplo, la idea de pueblo, la idea de lengua, la idea de cultura. Podría empezar a elaborar un argumentario sobre todo esto. De hecho, hay algunos filósofos que defienden el proceso de independencia. Otra persona podría empezar a defender, yo voy a estar en contra del independentismo catalán y me voy a apoyar en la existencia del Estado, por ejemplo, en un Estado moderno. Muy bien. Vamos a suponer que efectivamente tuviéramos argumentos para ambas cosas. Es que fácilmente los puede haber, ¿no? Bien. Cada uno piensa con arreglo a su qué. A su personalidad, a sus estudios, a su formación y a su cabecita, lo que le diga. Muy bien. Eso es lo que se esperaría de un intelectual, de un periodista o con la fórmula más arcaica que tenemos, pero sigue siendo la más precisa, eso es lo que se esperaría de un sofista. Que tuviera una opinión sobre las cosas. La opinión, en opinión, valga la redundancia, de Platón, es el elemento mismo de la sociedad. La sociedad está compuesta de opiniones. ¿De acuerdo? Muy bien. Y con esas opiniones se debate y se puede llegar hasta un consenso de opiniones. Pero, ¿qué ocurre si lo que quiero no es tener una opinión más o elaborar una opinión que, como usted dice, sale de cada uno de acuerdo con la formación que haya tenido? Sino, ¿qué ocurre cuando lo que quiero tener es conocimiento? ¿Cómo podría volcar sobre determinado momento histórico, el nuestro que estamos teniendo ahora, lo que llamaríamos no opinión sino conocimiento? tendríamos que elevarnos para ver las cosas desde lejos, ¿no es así? Para no ser seguramente lo que menos se espera de un filósofo, que sea un partisano, un partidario de una u otra función. ¿Cuánto tiene que elevarse y en qué sentido tiene que elevarse? En las sesiones de Filópolis que estamos teniendo de filosofía política que celebramos, como saben, los jueves, hemos estado viendo un texto de Cicerón, un texto asombroso porque Cicerón era un romano hasta la última parte de su ser y sin embargo en el libro que escribe justo en medio de las guerras civiles y cuando está prácticamente a punto de ser asesinado y él sabe que ese puede ser su final, escribe en su libro sobre la república, sobre el estado, un capítulo formidable en el que obliga al lector a elevarse hasta los cielos para ver las cosas desde lejos. Esa es la forma de verlo de Platón cuando al final del libro noveno de la república dice yo no soy más que un ciudadano del cielo o mi patria está en el cielo. ¿Esa distancia tan considerable le permite a un filósofo proyectarse después sobre un momento histórico? ¿Usted cree? ¿Qué autoridad tendría para ello? ¿Un filósofo es un sociólogo, un politólogo, como se dice ahora, es un periodista? Exactamente, si un filósofo empezara a fijarse como filósofo en su tiempo no estaría traicionando la tarea filosófica misma que le obliga al revés de lo que opina Nietzsche a buscar aquellos conceptos que no están sometidos al cambio ni al tiempo? ¿Eso que en el idioma, en la jerga de los escolásticos medievales se llamarían los trascendentales o los universales? ¿En la medida en que son trascendentales y universales no están, por así decirlo, extendidos a cualquier momento histórico? Si, por ejemplo, yo me expresara en términos de leyes superiores y dijera la única manera de trazar razonablemente un conocimiento sobre lo que está ocurriendo es elevarme hasta el punto de ver las cosas desde una distancia y quisiera preguntarme bien, ¿dónde está la justicia en toda esta cuestión catalana? ¿O cómo aplico yo la idea misma de libertad a los procesos políticos que tengo ante los ojos? ¿Haría bien en pensar que la libertad es un trascendental o un universal que no está sometido al vaivén del tiempo? Defecto. Siempre hay que saber así. Defecto. Pero, ¿qué quiere decir que siempre necesitará el conocimiento? Para emitir cualquier tipo de juicio, para llevar a cabo cualquier pensamiento, para opinar sobre cualquier materia, sobre cualquier cuestión, siempre necesitarás el conocimiento. Ese conocimiento dependerá de la naturaleza de la cuestión que tú vayas a abordar. Una naturaleza de una cuestión que requiera un conocimiento histórico, una evaluación de un contexto, de un devenir, saber cómo funciona, por ejemplo, en el caso catalán que tú has dicho la construcción de un imaginario nacional, etcétera, etcétera. El conocimiento siempre te será necesario y en un momento determinado sobre la formación que tú tengas y el conocimiento que tengas sobre esa cuestión que podrá ser y de hecho deberá de ser cuanto más integral mejor abordando la faceta final si tú quieres abordando la faceta es que estoy abordando la faceta final incluso si quieres humanística para emitir cualquier tipo de juicio, cualquier tipo de opinión, incluso para pensar tú necesitarás el conocimiento. Muy bien, hasta ahí es casi sensato pensar que sea así. la cuestión es el otro día quedamos en que la filosofía fundamentalmente empezaba siendo una tarea improba de problematizarlo todo. ¿No era así? Esta era la cuestión de la porén con el que empezamos el otro día. Mi consideración es la siguiente. El trabajo filosófico es un trabajo muy largo, necesariamente es muy largo como toda adquisición de conocimiento y además no aspira a ser un conocimiento parcial, quiere ser un conocimiento del todo. En la medida en que si se convierte en algo parcial no tenemos a un filósofo, tenemos a un sociólogo, un politólogo, a un jurista, a un juez, a un pintor que trabajan en su campo. Bien, el trabajo filosófico necesariamente tiene que aspirar al todo para no parcelarse en eso que corresponde ya a las tareas científicas, artísticas o técnicas. Si ese trabajo es muy largo y puede que lleve más de una vida y puede que lleve seguramente más de varias vidas, por tanto, no se agota en uno, todo lo que puede llegar a tener un filósofo es una aproximación a esos ideales en la medida en que sea leal a esos ideales y no quiera quedarse a medio camino. ¿Hasta aquí me sigues? La cuestión es, si eso es así, ¿ese trabajo filosófico está en condiciones de adquirirlo cualquiera? Realmente, he empezado diciendo, el acceso de todos nosotros a la filosofía ha estado en unas clases de filosofía, unas clases de filosofía que no privilegian la filosofía, un estudiante tiene la clase de filosofía pero después tiene la clase de educación física o después tiene la clase de música o tiene la clase de biología o tiene la clase que le corresponda. Eso quiere decir que planteado cómo está el asunto todos nosotros hemos llegado a la filosofía considerándola una más de las asignaturas. En algunos momentos además de nuestros vaivenes educativos casi hasta una María por decirlo en el lenguaje de los estudiantes. No siempre se la ha tratado al menos en los últimos años con el rigor con el que la filosofía trabajaba hasta ese momento. Esa no es una manera de entender, la filosofía no es una visión parcial como pueda tener la matemática o la sociología no puede serlo, su naturaleza no es esa pero el estudiante piensa que es una entre las muchas asignaturas que tiene. Si nosotros empezamos sin embargo a decir el trabajo filosófico no es de esa naturaleza el trabajo filosófico no consiste en que yo transmita un determinado saber como puedo hacerlo en cualquier otra de las clases. Las matemáticas son necesariamente matemáticas la clase de matemáticas empieza y acaba con las matemáticas y es bueno que sea así y que transmita un saber pero ¿qué es lo que se transmite en una clase de filosofía? ¿un filósofo tiene autoridad para hablar del derecho? De hecho hay un tema en el curso de primero de filosofía de bachillerato que es el derecho pero el filósofo no es un jurista hay otro tema que es la experiencia estética pero el filósofo no es un artista no es un poeta hay otro tema que es la biología o la evolución humana pero seguramente eso lo explicará mucho mejor el profesor de las ciencias naturales o de biología ¿realmente hay un contenido de la filosofía? ¿o la filosofía empieza y acaba en esa tarea ingente que es lo que la semana pasada llamamos aporein? y si una persona es fiel a ese aporein como parece que Sócrates era cuando dice bueno no pasa nada si me muero no penséis que es un mal si después de la muerte hay algo yo seguiré haciendo lo mismo no habrá nada más placentero que seguir incordiando a los muertos si uno se toma en serio y es leal a ese aporein ¿cuándo está en condiciones de tener un juicio sólido que pueda aparecer en el texto de fondo de los periódicos de la mañana? seguramente es una impresión de todos nosotros una impresión negativa o ir a hablar a los que ahora se llaman tertulianos otro nombre tertuliano sofista intelectual que parecen que están al cabo de la calle de todas las cosas que hacen falta para elaborar opiniones seguramente un filósofo diría mire francamente no tengo ni la menor idea de lo que ustedes están hablando seguramente porque tal y como están ustedes hablando no es como yo reconozco que se debe abordar el problema ustedes siguen elaborando opiniones yo puedo respetar casi todas las opiniones pero francamente no son lo que me interesa lo que me interesa es elevarme de esas opiniones a un conocimiento y el trabajo de elevarse a un conocimiento es muy largo a mí me parece que están ustedes demasiado enamorados de las opiniones y de discutir de opiniones como para hacer el trabajo de separarse y guardar silencio ¿qué ocurre si un filósofo en lugar de participar en los debates contemporáneos decide guardar silencio? Kant lo guardó durante 10 años mientras escribía la crítica de la razón pura durante 10 años no dijo nada de las cosas que pasaban en su tiempo ¿eso fue por su parte una dejación de responsabilidad? durante 10 años trabajó silenciosamente en la elaboración de la crítica de la razón pura no mencionó problemas de su tiempo no escribía artículos en los periódicos ¿qué es lo que se espera realmente de un filósofo? insisto en que esto tiene que ver con si tiene historia la filosofía porque mi opinión es que si el filósofo hace su cometido no trabaja realmente en ningún momento determinado por otra parte si eso es así ¿qué adhesión puede mostrar un filósofo por un momento determinado? he empezado diciendo me cuesta muchísimo es una opinión me cuesta muchísimo una opinión entre comillas aceptar que la filosofía tenga un contexto y he dicho por mucho que sepamos de Grecia eso no querrá decir que sepamos algo de Sócrates ¿esperamos de Sócrates o de Platón o de Aristóteles que se conviertan en críticos esta es otra de las palabras clave de nuestra forma de pensar las cosas en críticos de su época? lo decisivo de Platón es que criticara la decadencia de Atenas que fuera capaz de decir de Pericles lo que jamás se ha dicho de Pericles fuera de los diálogos platónicos ¿cuál es en última instancia la autoridad que tiene un filósofo sobre su época? a mí me gustaría que entendieran el texto de Nietzsche de la siguiente manera Nietzsche fue capaz de decir lo que realmente importaba con la apariencia de estar denostándolo lo que realmente es la filosofía es este trabajo de deshistorizar los conceptos y realmente es esto escapar por todos los medios posibles al momento histórico en el que nos ha tocado vivir en la medida en que eso supone elevarnos a una distancia lo suficientemente lejana como para tener sobre las cosas que tenemos delante una imparcialidad suficiente como para no tener que invigarnos en ninguna discusión ahora bien eso nos hace por así decirlo irresponsables no respondemos a nuestro tiempo creo que había una mano levantada allí y otra aquí antes de seguir perdón Herminio su compañero creo que quería decir algo no no Luis bien puede hacerlo en voz alta si lo desea bueno pues yo quería problematizar cinco de las cosas pero cinco son muchas pero muy relacionadas a raíz de las preguntas que ha hecho nuestra amiga la primera sería claro esta manera de ir a las invariancias por decirlo de alguna manera del conocimiento y estoy sesgado por mi condición de físico la física busca algo muy parecido a lo que tú planteas para la filosofía e incluso yo creo que ayudaría a comprenderlo mejor es decir en física se buscan los invariantes de las cosas no se busca el problema concreto pero se utiliza para iluminar la solución de problemas concretos yo reformularía lo que decías lo que decías tú no sé cómo te llamas para decir que lo que sí esperamos del filósofo es que ilumine nuestros problemas no necesariamente que los resuelva pero esperamos de luz cuando se hace la pregunta como tú lo has hecho puede inducir a que en tu pregunta ya está la respuesta o sea como que no me deja responder cualquier cosa sino solo una yo no espero que me resuelva los problemas pero sí espero iluminación y lo segundo si sigo con el simil de la física la iluminación de problemas concretos tiene luego un retorno y produce conocimiento y además esa es la historia del conocimiento en el campo de la ciencia te vas a una abstracción enorme casi ininteligible bajas a la realidad y subes otra vez a esa relación y además eso es muy dialéctico y yo he querido leer siempre en Sócrates este tipo de dialéctica no la dialéctica de Hegel sino una dialéctica que va de lo general a lo particular y de lo particular a lo general y no se contrapone necesariamente la programización decía varias la segunda sería generalizar esta reflexión a los dilemas a mí me ponen muy nervioso muchos dilemas que veo no diré falso sino me obligan a elegir entre A y B en lugar de decirme la sabiduría estaría en saber cuándo tengo que elegir A y cuándo tengo que elegir B y no necesariamente elegir entre A o B cuando me obligan a elegir entre A y B aunque sea el historizar o el deshistorizar me entra un cierto agobio y por eso digo que lo problematizo no lo contesto pero me elevo para decir yo no soy capaz de decir que el contexto no influye para nada no soy capaz de decirlo y no soy capaz de contestar a la inmensa cantidad de gente que se dedica dedica a su vida con un altísimo nivel a demostrar lo contrario sí que me quedo con lo que tú dices de que lo esencial de la filosofía es ese trabajo de deshistorizar eso sí lo veo claramente pero digamos lo contrario ese impulso a pensar lo contrario no lo acabo de ver y bueno quizá hay otras cuantas cosas pero las dejo para otro momento había cinco y me he quedado con dos bueno la tercera relacionada con la anterior porque están encadenadas es la del conocimiento mismo si yo quiero conocer el todo y de todo no puedo amputar ese conocimiento a lo que yo decido que no es porque decido que es de la sociología o decido que es de la física o decido que es de algo eso para mí me resulta contradictorio más que contradictorio lo que aprendo de la primera lección es que es mucho mejor hablar de problematizarlo que de decir estoy en contra de lo que dices que me parece un empobrecedor y el ponerme y quitarme las gafas me hace era por no retrasar la reunión por lo que no quería pero me viene muy bien para lo que quería dejamos unas cuantas mira empezando por por la última el filósofo está obligado al todo su voluntad es llegar a un conocimiento que sea un conocimiento del todo eso naturalmente no es posible abordarlo desde un punto de vista humano esa es la razón de que necesariamente tengamos que ver cómo hablar de una filosofía primera por dónde empezar sabiendo que lo que quiero es el todo esa filosofía primera la expresión es aristotélica filosofía primera indica seguramente este es el tema de esta tarde he de ser consciente de dónde estoy cuando empiezo a filosofar la accidentalidad o la contingencia de haber nacido en un momento y en un lugar determinados hasta aquí las cosas son claras eso hace que efectivamente tengamos necesidad de pensar la filosofía primera es la filosofía política bien y eso es lo que hace que el filósofo esté siempre tan cerca de ser un intelectual un sofista un contertulio alguien que da la opinión ¿por qué razón? porque efectivamente tiene que resolver el problema de la relación entre esa aspiración al todo y el medio en el que tiene que vivir el medio llamándolo de una manera muy general es siempre lo que llamaríamos la política con una palabra griega que creo que es suficiente en este sentido la idea es la siguiente si nosotros no queremos historizar esto es hacer que la filosofía sea la expresión de cada época sino que al contrario busquemos en cada época aquello que la trasciende o la eleva la cuestión sería la siguiente todas las sociedades son la misma sociedad y el filósofo respecto al hecho mismo social respecto a la ciudad a la política ¿está siempre en la misma situación? podríamos pensar no Atenas ordena la ejecución de Sócrates y en estos momentos el Estado español mantiene como obligatoria una asignatura de filosofía es obvio que las cosas parecen haber cambiado bien ahora ¿cuál es el precio que paga la filosofía porque el Estado la haga una asignatura obligatoria? que la ojo que yo he defendido la presencia de la filosofía en la enseñanza ¿de acuerdo? pero la he defendido sin demasiado entusiasmo aquí hay mucha gente que estuvo en aquella charla que hicimos aquí para esto ¿por qué sin demasiado entusiasmo? porque no se nos puede olvidar que la filosofía paga un precio altísimo por cobijarse en las estructuras del Estado ya hemos mencionado medio en broma medio en serio alguno de esos precios seguramente lo que paga es es convertirse u olvidarse de lo que realmente era al principio en este sentido es mucho más genuino de la filosofía verse sometida a la acusación de la ciudad que verse protegida y convertida en materia obligatoria dicho esto nosotros tenemos que responder ahora al momento en que en que hemos de enfrentarnos a algo que posiblemente para las generaciones siguientes va a suponer un cambio respecto a lo que todos nosotros hemos mantenido la semana pasada explicaba si seguimos teniendo una asignatura de filosofía es por una vieja inercia católica de este país no es por ninguna otra razón no hay ninguna razón para mantener la filosofía en el programa de estudios me puedo poner en el lado del que quiera eliminarla del programa de estudios ¿por qué razón? porque todo aquello que puede interesarle a la sociedad de la filosofía es lo que se ha desgajado de la filosofía y se ha convertido en un saber positivo durante los últimos 2000 años en este momento la pregunta es si lo que queremos es mantener una asignatura de filosofía como las demás asignaturas la filosofía no tiene absolutamente nada que decir ya lo dicen de una manera bien clara la clase de física la clase de literatura la clase de biología o la clase cada una de esas clases en su inicio era un impulso filosófico en el momento en que se ha positivado y ha generado un saber en el momento en que se ha convertido en ciencia con una palabra latina que intenta responder a la vieja cuestión de la epistemia griega desde ese momento la filosofía tiene un papel extraño en el sistema educativo ahora vendría de nuevo uno de los tertulios uno de los intelectuales y diría no la filosofía es un saber crítico no un momento ahí hay una trampa extraordinaria tan extraordinaria como lo que sigue el estado no puede convertirse en aquel que favorece una educación que critica al estado eso el estado no lo va a hacer nunca de una manera sencilla esto es si se mantiene la filosofía e insisto se mantiene únicamente en los países católicos y por una vieja inercia dos generaciones más no quedará un solo católico no quedará filosofía esto es esto es de cajón solamente tenéis que pasearos por la facultad de teología de Valencia en el supuesto de que quede gente en esta sala que sepa dónde está usted sí hombre espera que me salga a la calle ahora al lado de San Juan del Salvador entre el Salvador en la calle Trinitarios entre el Salvador y el Palacio del Temple ¿de acuerdo? muy bien hace si tuviéramos un conocimiento sólido de la historia europea no podríamos ignorar dónde está la facultad de teología hoy que hay allí es uno de los lugares más melancólicos de la ciudad por cierto que tiene una de las bibliotecas mejores de la ciudad pero ¿quiénes la frecuentan? pues algunos seminaristas latinoamericanos que son los únicos que todavía tienen una vocación seminaristas españoles no queda ninguno pero quedan ahí unos cuantos viejos sacerdotes que se van muriendo que son los últimos que en Valencia de verdad saben latín y griego y por cierto hebreo todo eso en 20 años ha desaparecido por completo y no quedará nadie en esta ciudad ni siquiera maya que sepa el latín que se habla o que hablan esos tres o cuatro sacerdotes que tienen aproximadamente unos 200 años cada uno bueno en principio las clases tienen ahora en este momento hay cierto movimiento aquí si es un movimiento quien quiere enseñar catecismo quien quiere hacer sagrada escritura claro quien quiere hacer y está bastante bien no es la conozco la conozco bien pero quien hace sagrada escritura en el momento en que eso desaparezca la filosofía irá detrás cuál es entonces la pervivencia de la filosofía en un mundo contemporáneo y moderno insisto un mundo contemporáneo y moderno que no la necesita en absoluto puede perfectamente funcionar sin necesidad de filosofía ya que estamos en una clase que más o menos tiene que hablar de historia de la filosofía el momento claro el momento en que diseña todo la modernidad es el momento alejandrino cuando a Alejandría se trasladan una serie de pensadores de la academia de Platón porque hay un tipo que se llama Ptolomeo que ha heredado un reino que resulta que ha compartido mesa y pupitre con un tal Alejandro Magno han sido compañeros de estudios Alejandro Magno se ha vuelto loco y ha conquistado medio mundo pero Ptolomeo es mucho más sensato y vuelve a su casa donde lo han hecho rey y dice bueno resulta que hemos tenido un maestro que se llamaba Aristóteles que nos ha enseñado muchísimas cosas que tal si convertimos todas esas cosas en la base del estado alejandrino que no es militarmente fuerte que no es económicamente fuerte que no es otra cosa que un sitio donde se pueda hacer y convierte la filosofía disgregada en una serie de ciencias en los funcionarios del estado es el primero en crear funcionarios del saber ese es el modelo el modelo alejandrino que se ha ido repitiendo generación tras generación en ese sentido la filosofía no tiene ningún lugar hoy Sócrates no podría tener ninguna representación en una sociedad como la nuestra hoy intentar hacer el aporein no la crítica entiéndanme bien no criticar no dar nuestra opinión no participar en la sexta no es esto sino llevar hasta sus últimas consecuencias lo que leímos el otro día sería radicalmente imposible paradójicamente ¿dónde se puede seguir haciendo? ¿en las aulas de filosofía? ¿fuera de las aulas de filosofía queda lugar para la filosofía? una historia de la filosofía obliga a pensar en estos momentos ¿dónde se puede practicar realmente la filosofía? insisto si si recordamos que un filósofo no tiene nada absolutamente que transmitir no tiene un conocimiento positivo que transmitir si lo tuviera sería profesor de otra cosa y puede que haya filósofos que estén en condiciones de hablar de literatura o de matemáticas o de física mejor que muchos físicos matemáticos y literatos puede por una razón muy sencilla porque es un hombre de estudio y porque no le arredra ningún problema intelectual y está dispuesto a estudiarlos y a prepararse para ello y seguramente tiene una formación que bueno le habilite pero el saber positivo no lo tiene ni lo puede tener es absurdo pensar que un profesor de filosofía tiene que convertirse en un profesor de ciudadanía o de empresa eso no lo es Nietzsche lo vio muy bien al revés el profesor de filosofía es un tipo que está voy a decirlo con Santa Yana enamorado del bien y está dispuesto a hablar de la justicia pero no de la justicia española no es un jurista se sentiría verdaderamente molesto si tuviera que dialogar con un juez que tiene entre sus manos todos los códigos de una nación esa no es la justicia seguramente de la que está hablando el filósofo trascendería el código es más pondría en aprietos al juez cuando empezara a practicar sus aporías con él en la medida en que hace un juez traslada a un caso concreto un saber que se llama derecho si no me equivoco un filósofo no es un médico ha habido médicos filósofos seguramente Maimonides que nuestra amiga Amparo lleva ahí se tenía que ganar la vida como médico y como cadí y como lo que pudiera como filósofo no podía ganarse la vida puesto que el mundo en el que vivía no aceptaba que hubiera alguien que se dedicara a la filosofía así las cosas el interés de todos ustedes por la filosofía diría que es milagroso pero fundamentalmente es extraño volvería a la pregunta que les hice el primer día ¿qué esperan de la filosofía? ¿qué es lo que creen que hay en la filosofía que no tenemos? sin duda sin duda no puede ser un saber positivo no lo puede ser tan extraño es eso que sigue pareciendo extraño que hay una facultad de filosofía que es uno de los lugares más raros del mundo ¿qué hay en una facultad de filosofía? si nos ponemos allí habrá un departamento de ciencia pero no harán mejor la ciencia los científicos que los filósofos de la ciencia habrá un departamento de lógica pero nadie esperará que apliquemos aquí la lógica medieval o la lógica aristotélica seguramente que eso no será si hablamos de la teoría de la argumentación seguramente en el departamento de literatura conocen mucho mejor las cosas y así con todo si hablamos de bellas artes seguramente en la facultad de bellas artes las cosas se entenderán mucho mejor ¿cuál es el lugar entonces que ocupan filósofos? ¿se espera que efectivamente participe en los debates de opinión? ¿se espera de él que se vuelva periodista para sobrevivir? ¿se espera de verdad que tenga una opinión sobre las cosas? una de las cosas que he visto precisamente por el problema catalán es que como le gusta decir a Luis nos obliga a una especie de dilema falso nos obliga por una parte o a ser partidarios de esa independencia en la que no caben medias tintas por mucho que uno juegue a las cosas si uno es partidario de la independencia es partidario de la independencia lo camufle como lo calufle o le corte la cabeza al consejero de túnel y le deje las piernas pero es partidario de la independencia pero lo otro sería ser partidario del Estado ¿hay verdaderamente un filósofo que pueda decir que es partidario del Estado? ni siquiera Hegel seguramente aunque uno puede decir bueno creo que el Estado es la mejor forma de articular un grupo de gente que configure una sociedad donde el nivel de opinión vaya aumentando donde se vaya ilustrando a la gente pero eso quiere decir que el filósofo acaba siendo partidario del Estado esto es ¿se imagina alguien que un filósofo pueda ser portador de una bandera sea cual sea el color de la bandera? cuando lleguemos a la lección de si el filósofo puede ser buen ciudadano acabaremos pensando de si el filósofo es un traidor o cuál es su lealtad o cuál es su grado de adhesión si ya he dicho que la filosofía política se constituye en la filosofía primera es porque el filósofo tiene que resolver el modo adecuado de vivir en un momento y en un lugar determinados sin traicionar lo que verdaderamente le importa y no es la ciudad lo que le importa tiene que hacer las paces con la ciudad pero no es la ciudad lo que verdaderamente le importa lo que no quiere traicionar son aquellos ideales con los cuales él tiene que verselas y con los cuales tiene que arreglárselas la cuestión es tan sencilla como esta pondremos el último ejemplo antes de que empecemos el tiempo para la discusión que necesitemos esta mañana en clase con los muchachos de primero de bachillerato estábamos tratando de leer un capítulo de un libro y el capítulo se llamaba leyes superiores y tratábamos de entender el concepto mismo de leyes superiores ¿qué entendería un jurista por leyes superiores Carlos? las que organizan la base de la sociedad ¿cuáles son las leyes superiores? pues la constitución las leyes orgánicas pues no sé la ley orgánica que crea el libro constitucional muy bien pero nosotros no estábamos hablando de eso porque eso valdría para España pero hay esto es pero ¿hay legislación por encima de las constituciones? entonces la constitución y las leyes orgánicas no pueden ser leyes superiores porque se convierten en inferiores nosotros estábamos tratando ¿nos iríamos a la ONU? claro eso es en tu emoticono este de Whatsapp pones lo de la ONU ¿no? ¿cuál sería entonces cuál sería el modo en que un estudiante muchacho de 16 años 17 años puede entender qué significa leyes superiores? ya no es la constitución en la medida en que reconocemos no, no, la constitución queda por debajo de otras la constitución que es la ley suprema es la ley suprema es inferior luego ya no es el concepto de ley superior ¿dónde está la ley superior? claro pero mis alumnos no son judíos mis alumnos no son judíos no tengo ningún alumno judío los judíos los judíos las hicieron porque lo que fueran los judíos ¿qué le hicieron? de modo universal claro, claro si eso está muy bien y es una historia que viene muy bien pero yo no tengo ningún alumno judío pero tengo alumnos musulmanes y ya no están tan de acuerdo en que sí, pero están más de acuerdo en que más que la tora es la asaria hay un pequeño matiz semítico es la misma palabra pero tiene dos idiomas no, no sería significa lo mismo que tora significa ley es el shibolet con el que tenemos que vernoslas muy bien vamos a ver si efectivamente usted tiene razón le voy a poner un ejemplo histórico no, no, no pero a mí el que no la tiene soy yo pero me intriga mucho esto de las leyes superiores pero yo digo que la filosofía primera consiste en la filosofía política que es el modo en que un ser humano tiene que vérselas con la historia que es el momento determinado que le ha tocado vivir le voy a contar una anécdota la he contado varias veces así que los que me lo hayan oído pues que me perdonen en 1948 había un problema urgente en Jerusalén porque recién fundado el Estado Judío había que darle una constitución puesto que el Estado Judío quería ser un Estado moderno una parte de la población quería aplicar la Torah pero esto era poco práctico ya saben ustedes que la primera medida del Estado Judío fue decretar que el hebreo era la lengua oficial lo cual hacía que algunas palabras fueran difíciles de encontrar en la Biblia como por ejemplo teléfono con lo cual hubo que improvisar muchísimas cosas pero tenían claro que aunque la palabra constitución no estuviera en la Biblia había que darle al Estado de Israel una constitución así que se reunió una comisión de sabios de juristas que tenían que darle al Estado una constitución bien se pusieron a trabajar mientras trabajaba esta constitución apareció por Jerusalén un tipo extraordinario un auténtico terrorista de la filosofía un hombre al que ustedes deben conocer muy pronto un tal Jacob Taubes un hombre cuyos libros no podemos leer sin que ya no podamos ya está uno lea Jacob Taubes y hay muchos problemas su gran libro se llama la teología política de Pablo y lo impartió en una serie de conferencias como estas estando enfermo terminal de cáncer una de las sesiones la tuvieron que interrumpir para que en una sala aledaña le dieran una sesión de quimioterapia y pudiera dar la sesión al día siguiente un verdadero héroe de la filosofía un tipo extraordinario muy bueno pues ese hombre estaba en 1948 en Jerusalén por casualidad este hombre parece haber estado por casualidad en todos los momentos decisivos de los últimos 100 años y estando allí se le ocurrió pedir a la biblioteca de la universidad la teoría de la constitución de Carl Smith Carl Smith había sido el jurista del nazismo había sido el kronjurist del tercer reich por tanto el enemigo el enemigo abatir un judío y Carl Smith eran dos seres humanos incompatibles en esta tierra ¿de acuerdo? fue a la biblioteca y le dijo la bibliotecaría buenos días quiero leer la teoría de la constitución de Carl Smith después de la biblioteca del congreso de los Estados Unidos la biblioteca de la universidad hebrea de Jerusalén es la más amplia del planeta ahí lo tienen todo y la bibliotecaría le dijo mire lo sentimos mucho no le podemos dar el libro la teoría de la constitución de Carl Smith está prestado pero ya que octavés era un hombre tenaz y dijo bueno muy bien dígame usted dado que Jerusalén es un pueblo dígame usted a quien se lo ha prestado yo voy se lo pido me copio el párrafo que necesito y se lo devuelvo me dice mire esa información es reservada no se la podemos dar porque no me pueden dar quien tiene el libro siguió preguntando siguió preguntando y al final dice mire el libro lo tiene la comisión que está escribiendo la constitución del Estado de Israel y ya que octavo y vamos a ver la constitución del Estado de Israel la estamos basando en la teoría de la constitución de un nazi y la respuesta fue mire sí y resulta que la teoría constitucional de un nazi acaba siendo la falsilla sobre la que se construye la teoría de la constitución de Carl Smith por cierto el inspirador último de todos los artículos 155 que hay en el planeta la sorpresa de Jacob Towers fue infinita porque si la teoría de la constitución de Carl Smith tenía algún sentido era el siguiente la teoría de la constitución consiste en que un pueblo se da a sí mismo sus leyes hasta ahí todo el mundo diría tiene todo el derecho del mundo ahora bien si un pueblo se da a sí mismo sus leyes esas leyes son supremas la defensa de los juristas en Nuremberg cuando llevaron a los que quedaban de jerarcas nazis ante un tribunal de derechos humanos por crímenes contra la humanidad que era la figura jurídica que se inventa para juzgarlos la defensa de los juristas alemanes fue muy sencilla mire nosotros teníamos todo el derecho del mundo a hacer una constitución era una constitución para los alemanes ¿por qué alguien de fuera puede meterse en nuestra constitución? ¿empiezan a oír ya campanadas de hace dos semanas? los alemanes tienen derecho a su constitución y nadie tiene derecho a una injerencia en la constitución de los alemanes claro ya que octaves usted ha dicho no, no las doce tablas eran para todo el mundo ¿la constitución de Israel vale para todo el mundo? ¿usted sabrá quiénes son los enemigos más acérrimos del estado de Israel? los judíos ultraortodoxos que continuamente viajan a Irán para que tiren la bomba atómica sobre Israel porque ellos mismos piensan que el estado de Israel es la abominación de las abominaciones porque si es un estado moderno ¿cómo va a ser eso? ¿cómo va a ser eso lo que se piensa que es la tora? así que ¿cómo llegamos nosotros al concepto de leyes superiores? si tratamos de hacer una clase de filosofía ¿de acuerdo? cogiendo el tema 16 pongo por caso que dice el derecho y examinamos un concepto básico es leyes superiores obviamente empezamos a trascender la constitución ¿es peligroso decir que la constitución española no es la ley superior? no, no no es peligroso no es peligroso ¿seguro? estamos traicionando la constitución hay un consenso universal en que hay ciertas ideas y ciertos derechos que están por encima de todos los países y eso se ha plasmado obviamente como principio básico en la declaración universal de derechos humanos pero ahora vamos a la declaración claro al final hemos acabado en la declaración universal de los derechos humanos por cierto en 1948 así que mientras la comisión de judíos cogía la teoría de la constitución de Carl Smith y trataba de redactar la constitución de Israel en San Francisco había otro pequeño comité ahora bien el problema es que ese otro comité que redacta porque a fin de cuentas la declaración universal de los derechos humanos supongo que no cayó del cielo alguien tuvo que escribirla te vas a 1789 no, no, no no se fueron a 1789 pero te puedes ir ahí a tomar ciertas ideas ahí no se fueron por un problema porque en 1789 las cosas las hicieron de una manera doble y generaron muchos problemas porque allí los llamaron declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y generaron un problema cuando uno es hombre y cuando es ciudadano es un problema es un problema que para los tribunales de justicia es grave ¿no? porque cuando uno es hombre insisto y cuando es ciudadano y ¿qué somos más? ¿hombres o ciudadanos? y en virtud de que tenemos derechos como seres humanos o como ciudadanos porque ¿quién nos concede los derechos o quién los garantiza? este es el ámbito de las preguntas filosóficas ¿bien? si nuestro tiempo no tiene más ley superior que la declaración universal de los derechos humanos la pregunta es muy bien ¿quién la redactó? Moisés tuvo ventaja se la escribió Dios Mahoma tuvo ventaja escribía el dictado pero la declaración universal de los derechos humanos hubo que escribirla ¿quién la escribió? ¿alguno lo recuerda? un momento un momento sí espera 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 cuando nos vamos a una tribu no, está, está está ¿entendido? sí, sí cuando nos vamos a una tribu digamos arcaica que no ha estado en contacto con la civilización que nosotros decimos normal europea estas personas llegan a conclusiones idénticas a las conclusiones que nosotros tenemos pero exactamente iguales o sea te baja una tribu de estas y todos se tapan los órganos genitales no todos no casi todos los ONUBA no bueno bien y los muestran con gran orgullo vale a Lenny Refenstall la volvieron loca digamos bueno pero como norma general digamos los que se tapan los que se tapan los genitales dicen ¿de dónde ha venido eso? si no han estado en contacto con ninguna civilización que les dijera eso hay que taparlo entre ellos aunque sean carnívoros no se comen se comen los de la tribu de enfrente o sea respetan a sus padres a sus a sus ancestros o sea son unas leches y dicen bueno ¿y esto de dónde ha venido? son filósofos digamos estas personas pueden llegar a ser filósofos le voy a poner un ejemplo de la última tribu que se ha descubierto si me lo permite no se descubrió en el Brasil bueno que dicen en el Brasil dicen cualquier se descubrió en Papúa Nueva Guinea en un valle prácticamente inaccesible en los años 70 se descubrió una tribu que no había tenido contacto con otros seres humanos en realidad no era una tribu era una confederación de tribus que no habían tenido contacto con otros seres humanos en los últimos miles de años ¿de acuerdo? muy bien el cometido principal de estas tribus que fundamentalmente se dividían en dos grandes clanes era la guerra su modo de vida era la guerra vivían para la guerra no para el exterminio porque entonces acababa la asunto lo decisivo era que hubiera guerra pero que quedaran enemigos para la siguiente guerra entonces cuando nacía un niño esto lo cuento mucho en clase cuando nacía un niño se le practicaba una cosa y era que la madre empezaba a agujerear su cuerpo con puntas de flecha paulatinamente durante los años de la niñez hasta que cuando llegaba a la pubertad el niño era una costra cicatrizada esto es lo que garantizaba que cuando fuera a la guerra tuviera un escudo natural su piel era durísima estaba acorazada a fuerza de cicatrices y naturalmente el niño que por lo que fuera no había sido curtido de esa manera era el niño que las mujeres no querían jamás ese hombre no encontraba no encontraba mujer porque a las mujeres les gustaba ese modelo de hombre completamente convertido en costra en determinado momento esa tribu es descubierta a ese valle completamente inaccesible se accede y se plantea un problema de primer orden y es el siguiente ¿les dejamos seguir haciendo lo que habían hecho durante miles de años? ¿les dejamos? es una pregunta paternalista es decir ¿qué hacemos al ver que ellos hacen eso? en la medida en que ¿les dejamos hacer a ellos lo que nosotros con nuestra cultura también estamos haciendo? porque hasta que secamos las guerras no han acabado no han acabado pero no están practicadas vamos a ver no están practicadas hasta el punto de que usted la introduce en la cuna de su hijo el asunto es el siguiente ese territorio que ellos pensaban que era su mundo y que no habían traspasado nunca es verdad que eran selvas formaba parte de un estado ese estado se encuentra con que de repente tiene unos súbditos unos ciudadanos unos miembros como lo queramos llamar con los que no había contado y que tienen una práctica ancestral no tienen literatura no tienen técnica más que la de las flechas apenas unas construcciones de madera prácticamente no usan ropa el clima favorece eso no es un clima ¿qué hace el estado con esa gente? por ejemplo ¿qué hace el ministerio de sanidad con los niños? primero hacer como los catalanes una inmersión en la cultura superior o intentar hacerlo claro el concepto que nos estábamos viendo era el de leyes superiores sí pero obviamente eso significa la destrucción de esa tribu por supuesto hemos de destruirla por supuesto por supuesto hemos de destruirla es una forma de destrucción de esa cultura ¿la destruimos? no se destruye ella sola por el mero contacto claro no tiene futuro no, no, no nosotros hacemos la bola y la bola de nieve se va haciendo más gruesa cada vez o sea ellos solo se destruyen ¿entiende usted la desesperación de los independentistas catalanes? ¿saben que ese modo de vida arcaico suyo no tiene futuro? bueno es que no lo ha tenido nunca es que Cataluña Cataluña hace cuatro días no existía históricamente no ha tenido futuro entiéndame pero ha tenido pasado o es simplemente una idea muy clara que hay en el ser humano ha tenido comunidad pero pasado pasado digamos si nos retrotraemos al pasado todos partimos de Adán y Eva ¿eran catalanes Adán y Eva? seguramente pero el asunto es este ¿los destruimos entonces? ¿Jesucristo era catalán? sin duda ¿lo destruimos? ¿entonces ya? ¿lo destruimos? ¿destruimos esa tribu? les hacemos saber saber que todos los hombres tenemos derechos iguales y que no hay seres superiores ellos no han transgredido derechos en principio de nadie salvo los de los niños quiero decir al niño nunca le han preguntado si quería ser otra cosa los de los niños e intentar como siempre pasa de que cuando una región una región se autoalimenta digamos entonces una vez que ya está creado ese estatus social de que los demás vienen a buscar trabajo aquí pero que ellos no se lo han creado estamos hablando de Papua Nueva Guinea bueno pero se puede retrotraer si, si pero mi pregunta es muy sencilla ¿qué hacemos con esa tribu? pensemos que esa tribu ahora se descubre petróleo y dicen muy bien somos tribu pero no somos tontos ahora queremos la independencia porque tenemos petróleo no ¿sabe lo que pasó? miren el estado prohibió la práctica de la guerra y prohibió que a los niños se les hiciera esto el criterio era muy sencillo el criterio era a esos niños nadie les pregunta si quieren ser de la tribu si ustedes los convierten en costra ya no les dan opción a que no sean costra claro la respuesta del jefe de la tribu es no puedo empezar a hacerles la acupuntura a los 15 años porque entonces es tarde si empiezo cuando nacen el niño no siente el dolor porque lo voy haciendo tan paulatinamente y el otro le contestaba el ministro de sanidad mire eso no se puede hacer porque y si el niño no quiere ser guerrero la respuesta ¿cómo no va a ser guerrero? ¿qué otra cosa puede ser en el mundo que guerrero? bien obviamente la tribu fue destruyéndose y convirtieron el valle en un parque temático donde el modo de vida de la tribu era hacer como que hacían la guerra para los turistas hacer el indio efectivamente pero para sorpresa del gobierno resulta que de la manera más clandestina posible siguieron practicando la guerra porque era lo que tenían hasta que poco a poco fueron destruidos por completo y hoy en día ese valle es lo que queda es un parque muy bien es un parque ahora bien fíjese que en su interpretación la pregunta es muy sencilla si nuestras leyes superiores ojo que yo creo que filosóficamente no es eso pero imagínese que en nuestra clase de filosofía de esta mañana no solamente hemos dicho que la constitución es una ley inferior lo cual contradice su estatuto de ley suprema sino que incluso el nombre mismo tribunal supremo un momento hay tribunal superior tribunal supremo y tribunal de Estrasburgo demasiada supremacía por todas partes habría que escalonarlo más humildemente pero en última instancia después de la declaración universal de los derechos humanos no tenemos nada pero el problema es que la declaración universal de los derechos humanos es de obvia inspiración y factura católicas porque fueron redactadas por dos filósofos católicos obviamente en 1948 con los rusos tomando Checoslovaquia la oposición a los derechos humanos era prácticamente suicida era lo mínimo pero los problemas empiezan a partir de 1949 cuando el proceso de descolonización es el único modo de impedir una tercera guerra mundial esto es abrir los focos pequeños para que no haya un foco grande y esos procesos de descolonización llevan al final a preguntarse nosotros no nos vemos reflejados en los derechos humanos de inspiración católica porque no somos católicos porque el catolicismo a pesar de su nombre católicos en griego significa universal no es la religión de todos los pueblos de la tierra ¿qué ocurre si alguien cuestiona no como un filósofo sino como un historicista estamos en la tarde de la historia los derechos humanos en el sentido que puedo decir mi convicción es que los seres humanos no tienen derechos algunos seres humanos tienen derechos por ejemplo no sé si habrá algún sinólogo en la sala pero en chino clásico chino significa ser humano si chino significa ser humano los que no eran chinos ¿qué eran? quiero decir nosotros estamos en la valla de Ceuta y Melilla y vienen subsaharianos con el término subsahariano no estamos diciendo no humano estamos diciendo que no es español seguramente estamos diciendo que no es ciudadano pero no estamos en condiciones de decir que son humanos pero en chino clásico la pregunta es ¿qué había al otro lado de la muralla? ¿animales? no animales no, no eran animales ángeles ángeles tampoco pero tampoco son chinos y si no son chinos no son seres humanos ¿qué son? ahora tenemos una declaración universal de derechos humanos de obvia inspiración católica por ejemplo consagra la familia por ejemplo habla nada más empezar de algunos valores que son valores de inspiración católica es verdad que son valores en última instancia inspiración teológica y casi filosófica la declaración universal de derechos humanos constituye las leyes superiores de la humanidad en este momento ¿conoces alguna enmienda a la declaración universal de derechos humanos desde 1948? pues lo cierto es que la carta de derechos humanos no ha sido enmendada no ha sido enmendada vamos enseguida Julio pero no es aceptada por todos los seres humanos yo puedo aceptarla vamos a ver no tengo motivos para rechazarla desde un punto de vista historicista no estoy en condiciones de decir las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres bueno pero usted sabe perfectamente que hay muchos lugares del mundo donde el argumento es este no tengo en la historia de la que provengo argumentos para decirles a ustedes que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres para hacer eso tengo que hacer con mi historia lo que hicimos con el valle de Papúa Nueva Guinea eso es tengo que destruir la historia tengo que decir en estos momentos ya no formo parte de esa historia porque si la mantengo no puedo al mismo tiempo mantener una declaración universal de derechos humanos ese argumento historicista no lo vamos a poner sobre la mesa pero viene el problema vamos enseguida Julio porque si no el argumento no lo he acabado sí pero son las 8 y 20 el asunto es una declaración de derechos humanos es una declaración elaborada por seres humanos en última instancia la crítica puede ser la de que es un mero ejercicio de narcisismo humano a gran escala a escala cósmica si queremos o a escala terrícola pero es autorreferencial ¿quién nos dice que efectivamente los seres humanos tienen derechos? los seres humanos dicen que los seres humanos tienen y eso por poca lógica que empleemos es autorreferencial en última instancia Moisés cuando baja del Sinaíno dice en estos 40 días que he estado ahí arriba he traído una cesta de higos voy a compartirla con vosotros no dice traigo unas tablas de la ley pero tampoco las he escrito yo las ha escrito Dios no un ser humano un Dios Mahoma puede decir yo estoy al dictado no es mío no soy digno de esto lo escribe Alá yo copio pero una declaración de derechos humanos es autorreferencial ¿dónde está su autoridad? ¿dónde está su argumento vinculante para seres humanos que saben que son seres humanos los que lo dicen y que además tiene una fortísima inspiración católica que no comparten todos los seres humanos porque no todos los seres humanos son católicos por ejemplo en la declaración de derechos humanos no hay un solo elemento islámico razón por la cual el mundo islámico no acaba de reconocerse del todo en la carta de los derechos humanos porque sus tradiciones el historicismo musulmán no ha entrado a formar parte de esa declaración jamás no se consultó a ningún musulmán sí que se consultó a judíos porque además de dos redactores judíos había un rabino de dos redactores católicos había un rabino judío pero no participó ningún representante serio o sereno del mundo islámico mucho menos del mundo sintoísta mucho menos del mundo budista y mucho menos de otros puntos de vista punto julio no era era uy madre mía era abundar lo que no sí pero un poco más lejos bueno no 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 tan cerca no bajes la cabeza baja la mano solo así 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 un momento de relax apuntando lo que ha dicho el compañero este señor y tú has dicho ahora muy bien lo autorreferencial y el narcisismo de los humanos lo de la bola desde las bandas los clanes las tribus los pueblos las naciones los estados las federaciones y la globalización ha sido un proceso como el biológico absolutamente inconsciente y nos da gusto a los humanos creemos que lo hacemos nosotros y es lo que ha dicho de la bola eso es un proceso inconsciente de la voluntad de los hombres tanto el biológico como el cultural es una posición como otra cualquiera y entonces voy a poner un ejemplo que hemos visto en nuestras clases de filosofía desde el punto de vista de cuando pues un clan absorbe algunas bandas una tribu absorbe varios clanes etcétera 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 es un proceso de la historia del sapiens previo a el tema de la revolución neolítica que es donde está la clave con el trabajo de todos los problemas filosóficos morales de derechos de leyes etcétera etcétera que aparecen con el trabajo humano anteriormente no ni en toda la prehistoria entonces el tema interesante bajo mi punto de vista es que no es simplemente que un estadio se hace con el otro por la guerra por la invasión por la copia por la asimilación o por la destrucción hay de muchos tipos ¿verdad? eso lo sabemos por la historia pero hay uno interesante que es el moral el de una civilización con respecto a otra hicimos como una especie de de discusión filosófica en clase entre todos cuando y voy a poner el ejemplo que ha dicho él un médico sin fronteras va a parar a una tribu como tú has comentado que tienen un chamán y tienen una historia pero el médico sin fronteras sabe que todos van a morir si no les pincha penicilina no va a quedar uno pero el chamán evidentemente no quiere tienen su cultura es un hombre blanco etcétera etcétera entonces vienen cinco problemas ¿qué hacemos? desde el punto de vista de una cultura y otra cultura no superior o inferior sino simplemente por la penicilina podemos convencer al chamán difícil amedrentar al chamán muy difícil matar al chamán engañar al chamán obligarlos a todos bajo el medio bajo el miedo o manipularlos a todos o la última que decía uno de mis alumnos lo mejor es irte a tu casa y dejarlos que pase lo que tenga que pasar entonces ahí sí que hay un problema filosófico y moral ¿qué hacemos? una cultura superior tecnológicamente hablando sobre una cultura inferior tecnológicamente hablando no desde el punto de vista moral pues ahí está el problema que yo estoy de acuerdo con el compañero que es un proceso inconsciente es una bola tanto biológica como cultural que lleva pues 15 o 20 mil años la cultural y 100 mil o 150 mil la biológica y eso es un elemento creo que interesante con lo que tú estás planteando esta noche para discutirlo voy a poner un no es mi voy a poner un comentario que a lo mejor es muy tonto muy tonto pero lo voy a hacer vamos a ver no hace mucho estuve leyendo bueno yo bueno estuve leyendo ahora están las vacunas ¿no? para todo el mundo todos los mayores los niños y ya lo resumo muy rápido y los médicos enfermeras bueno todos o sea lo que son la clase médica ¿vale? hemos pensado así hay un 40% lo menos que estos no se ponen una vacuna no la quieren ver y sin embargo nos están socializando para que ponerles vacunas a los niños todos los mayores se gasta bastante dinero con todas las campañas dale que te pego y ellos están que es un porcentaje súper alto que no se meten las vacunas no sé si tienen mucha historia pero podemos también decirte al menos Fernando recordará cuando vimos en clase de antropología Apocalypse Now la escena horrenda en la que los soldados americanos han vacunado a toda una población vietnamita han vacunado lo cuenta Kurz claro no se ve lo cuenta han vacunado a todos los niños de una población cuando los americanos se marchan el Vietcong llega y les corta los brazos a todos los niños y los amontonan en el centro del pueblo eso es una de las claves de la locura de Kurz el comandante que está tratando de llevar la guerra por su cuenta y lo que le lleva en última instancia por su supremacía tecnológica a anotar en su cuaderno tirarles la bomba atómica exterminarlos a todos que es la última opción no irnos a casa sino matarlos a todos alguien que llega y les corta los brazos a los niños que han sido vacunados porque la vacuna se la hemos puesto nosotros cuando sin la vacuna se iban a morir es una locura pero la discusión yo no soy del todo no estoy del todo de acuerdo contigo cuando dices que la historia no es consciente el problema es que la historia es muy consciente fundamentalmente porque para no ser prehistóricos ni marcharnos al neolítico tenemos un episodio crucial para nosotros para nosotros para nosotros me refiero para lo que seguimos llamando el mundo occidental antes de que desaparezca en la vorágine de la globalización que es el experimento romano los romanos esto lo pensaron hasta el último de sus componentes y en doble aspecto en la medida en que ellos se sentían tremendamente colonizados o amenazados de colonización por los pueblos que les rodeaban y además conocieron el fenómeno considerable de la colonización espiritual se supieron siempre inferiores a los griegos y al mismo tiempo tenían que colonizar a pueblos que estaban en inferioridad tecnológica respecto a ellos hoy sabemos por ejemplo que el comentario de la guerra de las galias de César que es el único documento que tenemos de lo que pasó allí leído entre líneas es el documento de un genocidio prácticamente sin precedentes que supuso el exterminio completo de una población y de una cultura y de una religión y de una literatura como era la literatura que en última instancia tenían los druidas como jefes de clanes pero el asunto sigue siendo en toda esta discusión tenemos a alguien que puede convertirse en partidario de un estado de cosas en última instancia un juez tiene que ser partidario de un estado de cosas y tiene que encontrar los argumentos de autoridad suficientes como un médico por muchas fronteras que se salte para decir el marco institucional en el que yo encuentro autoridad para llevar a cabo mi cometido he de tenerlo claro bien ese marco puede ser la constitución española o puede convertirse en un jurista internacional en apenas unos meses la editorial Trota publicará por primera vez un libro de Martin Koskeniemi que es un jurista finlandés que ha trabajado durante años para las Naciones Unidas que es un libro sobre el derecho internacional y es un libro muy práctico porque lo que hace es examinar cuál ha sido la jurisprudencia de las Naciones Unidas que no tiene exactamente tribunales con los que establecerse pero que trabaja en la medida en que trata de aplicar la carta de las Naciones Unidas a los debates sobre los procesos históricos es un libro interesantísimo pero le deja a alguien Koskeniemi no es un filósofo es un filósofo del derecho si queremos es alguien que trabajaría en una parte del mundo en una región pero a alguien que trabaja con la filosofía he trabajado en serio porque lo tengo que traducir me he metido a fondo con él pero a alguien que no es un jurista le queda siempre la sensación estamos trabajando de una manera tan autorreferencial que todo esto necesitaría un argumento de autoridad que donde lo encontramos ese en última instancia es el cometido del filósofo ojo no del hombre religioso el hombre religioso lo encuentra fácilmente se presta a una fe que efectivamente puede hacerle valer en la práctica en última instancia nuestra adhesión a la carta de las Naciones Unidas es distinta de una fe religiosa es distinta yo diría que no es nuestra fe en la humanidad esto es es nuestra fe en que en ese documento se expresan las cosas en las que quiero creer y no estoy dispuesto a discutirlo por mucho que queramos ser críticos si me pongo a discutir la carta de las Naciones Unidas sé que me encontraría con nada entre las manos no es que lo convierta en dogma no es que la carta de las Naciones Unidas sean dogmáticas pero en la práctica funcionan de un modo dogmático es aquello que ya no voy a discutir más lo acepto provisionalmente bueno provisionalmente hasta este momento no tenemos previsión de que haya otro documento que pueda elevarse sobre la carta de las Naciones Unidas perfecto pero la pero como escapar como es pero no se ha reformado no lo no lo no hemos tocado ni una coma de la carta de las Naciones Unidas en los 60 años de existencia tampoco se ha tocado la constitución norteamericana no no perdón la constitución norteamericana tiene 27 enmiendas vale las 27 enmiendas son los primeros años no no perdón la última enmienda vale te voy a decir la más importante las más numerosas se producen en los años inmediatamente posteriores las 10 primeras las 10 primeras que son la declaración de derechos pero la más importante se produce con Eisenhower que produce que no no es que es muy importante el jueves hablaremos en Filópolis de los contrapesos al poder pero la idea más precisa de contrapeso al poder ocurre cuando Eisenhower cuando llega al final de su presidencia tenía como modelo no a Truman obviamente que había sido un presidente repuesto sino a Roosevelt Roosevelt había sido elegido cuatro veces cuatro veces y Eisenhower que era republicano que era republicano dice cuatro veces un ser humano cuatro veces al frente de un estado no enmienda constitucional enmienda constitucional para que nadie pueda estar más de dos legislaturas aunque sea muy bueno aunque sea el mejor esa enmienda que es de los años 60 es una enmienda formidable de la constitución americana porque en la práctica no funcionaba no tenía fundamento constitucional era el ejemplo de Washington que no había querido repetir pero eso no estaba escrito esto te estás poniendo que aunque cuando seamos autorreferenciales realmente el ser humano es capaz de revisarse a sí mismo y de corregir las deficiencias que hay porque es que no tenemos otra opción no hay nada por encima de nosotros este es el punto desde un punto de vista filosófico entonces los ideales donde están ideal no es una palabra filosófica que es una palabra fácil de entender pero no es la palabra que yo querría ampliar me refiero esas entidades son simplemente ideas regulativas no estoy abogando por la existencia de un dios que sea el que nos tenga que revelar las cosas pero obviamente la filosofía solo tiene un rival sobre la tierra y no es el periodismo el único rival que tiene la filosofía sobre la tierra es la religión revelada si uno no es filósofo y no es creyente francamente se encuentra mal en este mundo porque no tiene argumentos donde puede recurrir o se entrega al trabajo filosófico serio y en ese caso ese trabajo filosófico serio ya vimos la semana pasada que es aporético y es aporético durante muchísimo tiempo o tiene la confianza en que efectivamente fuera por encima al margen de una manera providencial o incluso de una manera invisible y casi sin que intervenga tiene que haber una instancia superior a los seres humanos ¿cuál es esa instancia superior a los seres humanos? Hegel que es el que mejor ha pensado la relación de la filosofía con la historia pero es un autor demasiado complejo quizás para hablar de él aquí se puede hablar de él aquí pero es muy complejo Hegel no acaba su fenomenología del espíritu con otro capítulo que con una especie de saber absoluto con el que está tratando de romper los límites de cualquier trascendente es decir atención atención a esto el estado no es la última no es la última pero ese saber absoluto naturalmente es una elevación a una potencia es una secularización de valores religiosos fortísimos bien mi idea cuando esta mañana en la clase no hemos llegado más allá que justo al umbral de la declaración de los derechos humanos y al problema de la autorreferencialidad en última instancia es que tenemos que creernos que tenemos derechos porque nadie nos lo asegura en ese sentido es verdad que es la mejor historia que los seres humanos se pueden contar a sí mismos ya puestos a contarnos historias la historia mejor la más bonita es la de contar hijo mío eres un ser humano dotado de derechos pero si la pregunta es bueno y quién los garantiza quién los garantiza los demás seres humanos obviamente es que no hay otra solución los demás seres humanos si los demás seres humanos quieren garantizar los derechos humanos porque inmediatamente porque son también sujetos de derechos sí pero inmediatamente te pueden surgir y por eso y ahí está el pacto social vuelvo al pacto social ya sé que no te gusta pero vuelves al pacto social que es donde en definitiva está el fundamento y la esencia del derecho claro pero nosotros le dedicamos dos jornadas a Rousseau y a las inmensas dificultades que tiene hablar de Rousseau porque Rousseau es el autor del contrato social que es un librito de oro ¿de acuerdo? es un librito que Robespierre llevaba en el bolsillo cuando acudió a la guillotina Rousseau es el autor del contrato social pero es que en el otro bolsillo es el autor de las ensoñaciones del paseante solitario y las ensoñaciones del paseante solitario son la protesta de Rousseau contra Rousseau porque el contrato social en última instancia es también el libro que sirve de cabecera a cualquier totalitarismo porque establece el criterio de la voluntad general y cómo se establece una voluntad general quiero decir que Robespierre llevaba llevaba el contrato social porque sabía lo que hacía pero ¿quién era el otro que llevaba el contrato social en el bolsillo? pues Lenin pero eso se corrige con controles pero la pregunta es si esos controles son factibles quiero decir esos controles son factibles en algunas sociedades ¿de acuerdo? pero esos controles no han impedido que Donald Trump se haga con la presidencia ¿de acuerdo? eso quiere decir que si Donald Trump puede llegar a la presidencia y dentro de la larga serie de payasos que han sido presidentes de los Estados Unidos este se lleva la palma muy bien ¿qué quiere decir eso? que es verdad que hay un congreso hoy hay un tribunal constitucional pero es que de nuevo tenemos que creernos que eso es así es el problema que hemos tenido en España nos hemos pasado 20 años diciendo que en España no hay separación de poderes y la sorna y la verdadera rabia que a uno le da es que un tipo como Alfonso Guerra que dijo Montesquía ha muerto salga después a defender el tribunal constitucional es que uno no da abasto para decir cuánto cretino tiene alrededor Puigdemont era un cretino pero a Alfonso Guerra le gana uno no puede decir al mismo tiempo que Montesquía ha muerto y que viva el tribunal constitucional no puede decir las dos cosas si Montesquía ha muerto no hay tribunal constitucional no hay tribunal constitucional no hay separación de poderes y la frase Montesquía ha muerto es de Alfonso Guerra ¿cuándo la dijo Alfonso Guerra? cuando presidía la comisión constitucional del congreso no cuando era vicepresidente del gobierno y tenía el CNI bajo su mando es que esta es la historia de España pero es la historia de todos los países esto es cuando hay un poder ¿quién garantiza los derechos humanos Carlos? la carta de las Naciones Unidas es una carta hecha in extremis en un mundo completamente destrozado pero desde un punto de vista filosófico es tan autorreferencial que obliga al trabajo filosófico de al menos preguntarse ¿es que la declaración es la expresión definitiva de nuestro impulso a las leyes superiores? no pero entonces ¿qué hacemos? es un paso histórico es un paso un paso o es una detención la humanidad da un paso hacia adelante o la humanidad se dice a sí misma para porque en ausencia de leyes superiores párate con esto no significa un paso a mi modo de ver no fue un paso fue un detenimiento porque el horror de la guerra había sido excesivo y porque mientras la comisión trabajaba en San Francisco los rusos estaban invadiendo Checoslovaquia y una serie de rabinos atordidos estaban leyendo a Carl Smith en Israel ¿cómo se puede construir el estado de Israel donde se refugiaron los supervivientes de la SOA con uno de los arquitectos del genocidio? ¿cómo es posible este mundo es demasiado enloquecido? luego no fue un paso fue un decir con los términos de Carl Smith un catejón para construye un dique párate amansar las aguas pero eso no significa que hayamos avanzado avanzar habría sido que las aguas se abrieran como Moisés pero no se abrieron pero era mejor tener esa declaración universal en ese momento o tal vez fuera simplemente inevitable que no tenerla tal vez fuera inevitable bueno te lo pondré con otro ejemplo continuamente he oído durante el proceso catalán las virtudes de la constitución alemana de las que la constitución española del 78 habría sido una excelente transformación ni copia pero la constitución alemana de 1949 la constitución de la la ley fundamental de Bonn fue redactada a punta de metralleta de los marines americanos había un marine detrás de cada jurista para comprobar que no fuera un nazi encubierto y le dictaron esa constitución que no pudo escapar al dilema del artículo 155 que es un artículo de inspiración totalitaria obviamente porque es un artículo de injerencia completa y es un artículo de carles smith nos guste o no nos guste volvemos al problema cuáles son las leyes superiores preguntarse por las leyes superiores es el trabajo filosófico de trascender todos los momentos históricos nuestro momento histórico no tiene más horizonte que la declaración universal de los derechos humanos no tiene otro hace bien un filósofo en cuestionarlo la pregunta que les hacía a ustedes la semana pasada si nos vamos a entregar al trabajo de la filosofía nos lo vamos a tomar en serio hasta las últimas consecuencias Julio a pesar de tu inmensa voz por lo que dicen las leyes superiores los neodarvinistas Rousse Leuentín toda esta gente dicen que la única referencia que tenemos de leyes superiores son las metáforas de nuestra propia biología por ejemplo como Bertrand Russell dice el vínculo inrompible indestructible más fuerte de nuestra naturaleza en la relación entre la madre y el hijo y a partir de esas relaciones biológicas y sus metáforos actuales podemos ahí sí conscientemente los humanos discernir entre lo que es una ley por ejemplo la relación de madre e hija que es progresista humana y que lógicamente es una referencia que tenemos real sobre nuestro sobre lo que somos homo sapiens y entonces ahí puede haber un camino la madre perdóname interrumpir la madre y el hijo o la madre y la hija porque Freud tiene algunas páginas sobre Electra que te en fin yo estoy hablando ellos están hablando de biología simplemente era anotarlo y la pregunta que iba para él en una universidad americana que yo hice un curso de romance este de la multiculturalidad en California en la UCLA tuvimos una discusión los latinos con el profesor americano decía vosotros y él lógicamente tú y él lo sabéis yo no lo sé no me preocupe demasiado después de mirarlo era que nosotros éramos los españoles rompeconstituciones habíamos destruido un montón de constituciones en el siglo XIX y las del siglo XX y la que nos queda la veremos cómo queda y él decía que la constitución americana era una ley superior porque lo que se le hacía a la constitución americana en 230 años eran amendments añadir cosas y en la nuestra era quitar cosas y ellos eran añadir hacerla mejor cada vez y nosotros es o romperlas o cambiarlas y no sé eso si va bien encarado que yo no lo entendí bien y como tú eres jurista y tú eres filósofo tu amigo profesor se olvidó de que a los americanos enmendar con la decimotercera la decimocuarta y la decimoquinta enmienda les llevó un millón de muertos en la guerra civil y darle poderes absolutos a Lincoln ni Hitler tuvo en sus manos tantos poderes estatales como Lincoln y si repasamos la orden ejecutiva de Lincoln de darle permiso a Sherman y a Grant de la marcha hasta Atlanta se nos pondrían los pelos de punta a pesar de toda nuestra admiración lincolniana la orden fue muy sencilla Grant y Sherman se reúnen con Lincoln y Grant que en ese momento no estaba borracho le dijo a Lincoln usted quiere ganar la guerra y Lincoln le dijo bueno me gustaría francamente ganar la guerra solamente tiene que dejarme hacer y aquí mi amigo Sherman y yo le resolvemos la guerra la resolución fue arrasar absolutamente todo lo que encontraron a su paso cualquier cosa viva utilizando para ello un poderío tecnológico que el sur ni siquiera sabía que podía existir por ejemplo acorazados de acero que inventa el norte para esa guerra y que podían entrar por los ríos del sur y bombardear las ciudades sin exponerse a una sola baja de los soldados unionistas bombardeaban cualquier cosa que se moviera hombres mujeres niños animales árboles pájaros en los árboles cualquier cosa desde una posición de absoluta impunidad tecnológica la guerra se acabó se acabó sin más eso llevó a que muerto Lincoln que naturalmente tenía que morir por lo que había hecho se procedieran las tres enmiendas siguientes las tres enmiendas siguientes estaban pensadas para que jamás un presidente de Estados Unidos tuviera el poder y cada una de ellas acaba diciendo the congress shall the power el congreso tendrá el poder nunca más el presidente esta idea se quedó aquí el presidente no podía tener el poder que Lincoln había tenido eso era una locura eso le podéis haber respondido ustedes no han roto constituciones pero les ha costado un millón de muertos un millón de muertos salvar esa constitución naturalmente esas enmiendas hubo que corregirlas finalmente con la enmienda de Eisenhower que sabía que el presidente volvía a tener potestades ejecutivas una y otra vez pero eso demuestra que el ser humano es capaz de ir modificando y adaptando las leyes a la evolución y a las necesidades del tiempo luego está aplicando principios filosóficos en esas reformas recuerda recuerda que Lincoln a pesar de todo su poderío tecnológico no se vio en la vicisitud de Truman de arrojar una bomba atómica porque si Lincoln hubiera tenido una bomba atómica la tira en sabana con toda seguridad porque eso es lo que le habrían puesto sobre la mesa Sherman y Grant luego volvemos a la pregunta ¿quién garantiza que los seres humanos tienen derechos? tú dices los propios seres humanos sí porque los derechos surgen de las necesidades impuestas por la vida el derecho a la vida es el primero el derecho a la integridad física es el segundo y nos lo han de garantizar los demás de hecho en la Constitución en la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es la vida lo primero que se menciona es la libertad luego a la libertad de todo tipo luego la seguridad que ha de ser garantizado por los demás porque yo garantizo tu derecho para que yo tenga tu derecho claro cuando alguien no reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos porque no forma parte de la historia que conoce? ¿eso me pasa a la china como a un mongol? ¿quién? ¿a quién? ¿a quién? claro pero para un chino que era un mongol pero el derecho surge no, no, no un bárbaro un bárbaro es lo que un griego decía porque el bárbaro el griego se limitaba a decir no sabe griego pero no decía que era que era no humano simplemente decía no habla griego nada más que eso bárbaros es una palabra nomatopéyica pero el chino decía ese no es humano porque no es chino el razonamiento era este solo es humano si es chino sí claro sí sí pero pero eso pero eso le impide no, no tenían filósofo no tuvieron nunca un filósofo tuvieron grandes grandes pensadores pero pero eso no es filosofía but not philosophy hay un libro muy bonito que se llama así but not philosophy pero el asunto es muy sencillo el romano puede cometer el genocidio de César en la Galia puede hacerlo ¿de acuerdo? pero César sabe que está matando seres humanos y entre líneas los comentarios de las Galias nos dicen cosas muy precisas al respecto pero en última instancia lograda la pacificación o la Pax el romano sabe que las leyes que elabore por interesadas que sean significa que puede puede haber ciudadanía romana fuera de los muros de Roma esto el romano lo sabe el chino no pudo nunca no pudo esa es la razón de que China se quedara completamente cerrada esa es la esa es la cuestión el elemento de China se repite siempre que la historia trata de predominar en una discusión sobre la mesa cuando se produce la revolución francesa que tanto le gusta a mi ilustrado amigo Carlos Barck que es el patrón de todos los conservadores del mundo y por cierto un autor muy leído en la abadía de Montserrat Barck dijo yo no sé lo que son los derechos humanos no tengo ni la menor idea pero sé lo que son los derechos de los ingleses vale ¿puedo? sí, claro sí yo lo que quería decir que me he quedado por decir es que el derecho o los derechos ¿de dónde surgen? dices tú pues surgen después no, no ¿de dónde surgen? no yo sé muy bien de dónde surgen mi pregunta es si los seres humanos dicen que los seres humanos tienen derechos ¿quién garantiza que realmente eso es así? bueno porque hay una autorreferencialidad extraordinariamente difícil de asumir los derechos surgen o están después de la violencia allí lo acabas de decir tú ahora allí donde acaba la violencia donde se estabiliza la sociedad entonces surgen los derechos el derecho es el sustitutivo de la violencia donde no hay derecho hay violencia y se ejerce de esa manera es una convención establecida entre los seres humanos para regular las relaciones entre ellos creo que esto es obvio ¿no? sí, sí, sí pero 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 fíjate que que te olvidas de otro elemento surge cuando se ha acabado la violencia porque la violencia se mantiene perfectamente delimitada lo que quiero decir es recuerda que tú como jurista sabes que la justicia se representa siempre con una balanza y con una espada ¿de acuerdo? en última instancia es ¿quién garantiza la aplicación de los derechos humanos? los mismos seres humanos no los mismos seres humanos no porque hay muchos seres humanos que no reconocen esos derechos humanos como leyes superiores bien te voy a poner un ejemplo muy sencillo en Gotemburgo hay un barrio un extenso barrio de la ciudad de población casi exclusivamente musulmana muy pocos suecos pero muy pocos suecos y muy pocos de cualquier otra cosa que no sean musulmanes en la medida en que es un barrio extenso que que tiene miles de habitantes Carlos han solicitado varias veces al gobierno sueco que en ese ámbito se imponga la ley islámica puesto que son todos musulmanes y no quieren vamos a ver no quieren que esa ley islámica se vaya a otros barrios de Gotemburgo en esto no han pedido nada pero quieren que ahí se suspenda de facto la legislación sueca e impere la ley islámica el estado sueco se ha negado repetidamente pero la pregunta es ¿con qué derecho? ¿perdón? a ver a ver ¿perdón? este es el error que cometemos ¿perdón? ¿perdón? esa esa es la opinión del que dice no sé lo que son los derechos humanos pero sé lo que son los derechos de los españoles esa es la opinión no, no, perdón esa es la opinión es que estos son los movimientos de rebote que la historia tiene son tan suecos como los demás suecos pero tienen todo el derecho voy a decirlo con un término que recordaremos no tienen derecho a la autodeterminación a la autonomía viven en esa ciudad resulta que no salen de esa ciudad y que esa ciudad ese barrio es prácticamente autónomo en la medida en que ahí están los comercios bueno como cualquier estado comercian con otros entran y salen mercancías pero en última instancia viven, trabajan y mueren allí no tienen derecho a sus propias leyes elaboradas por ellos es como el caso de los gitanos es como el caso de los gitanos pero los gitanos jamás han pedido que la legislación ellos tienen sus propias leyes internas sin duda se rigen como reglas sociales que establecen pero cuando han de salir al exterior del grupo étnico ese entonces se someten a las leyes del país pero y si no salen esos musulmanes del barrio pero en un principio que no es un principio porque los suecos tampoco son los originales habitantes de Suecia en algún momento los suecos se cierran claro lo que quiero decirle el argumento que ustedes han dicho es un argumento historicista es historicista no es un argumento de derecho natural entiéndame una cosa ese argumento llevado a Suecia se está reproduciendo en barrios de Londres y pasó en un pueblo español que se llama la Almunia de Doña Godina que resulta que en los momentos de máxima afluencia de población musulmana llegó a tener más población musulmana que que goda la Almunia de Doña Godina recuerda que allí fundamentalmente fue una población goda ¿de acuerdo? la población musulmana dijo mire si formamos un partido y nos presentamos en nuestro programa electoral va a estar la evolución del domingo del domingo el día festivo será el viernes claro ese es el problema que tiene Israel donde las israelíes que son occidentales no quieren tener hijos mientras que las musulmanas tienen muchos hijos muy bien el asunto es pero el argumento con el que le rebato no puede ser historicista porque si es historicista estoy perdido es un historicismo contra otro como me temo como me temo que ha pasado en el conflicto con Cataluña no se resuelve el problema de la estelada sacando la bandera española es que así lo único que haces es decir este es un historicismo yo tengo el mío Antonio no creo que el que saque la bandera española esté pensando que por sacar la bandera española vaya a resolver el problema no pero el otro tampoco llevar al anecdótico no 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 lo que quiere es es un historicismo y otro historicismo son dos historicismos son dos cada uno saca la bandera que quiere cada uno saca cada uno saca su selección perdón cada uno saca la selección de la historia que prefiere perdón perdone perdone vamos a ver no 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 leyes no 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 perdón perdón la cuestión es muy sencilla si hubiera una declaración universal de derechos humanos válida todas las legislaciones serían o tendrían el rango de legislación inferior eso quiere decir que en última instancia casi todos los problemas los veríamos como problemas de vamos a ver si usted tiene un problema en su comunidad de vecinos no pretenderá que eso es un problema de derecho internacional ¿verdad? no es un problema de escalera esto es ¿por qué? porque sabe que sobre esa escalera hay muchas pero eso significa en la práctica cuando por ejemplo estoy poniendo cosas muy sencillas de historicistas cuando la Unión Europea ha dicho el argumento peregrino siguiente no los problemas de España son de España perdón y la Unión Europea no tiene legislación al respecto el problema no es que haya venido el santa santorum de la Unión Europea a España para refrendar al gobierno de Rajoy el problema es que la legislación europea ya era suficiente para que no hubiera problema catalán pero la respuesta no era no no oiga España es un estado perdone eso es un argumento historicista y vale lo mismo que el argumento historicista catalán y vale lo mismo que el argumento del gueto judío en Cracovia y vale lo mismo que el barrio musulmán son argumentos historicistas esto es lo que lo que trataba de defender esta tarde como no todos los seres humanos están dispuestos al inmenso trabajo filosófico porque es un trabajo tremendo tremendamente violento para uno mismo y para la gente con la que uno tiene que vivir es obvio que si la filosofía primera nos aboca a tener que saber dónde estamos hemos de buscar la fórmula más sensata de vida que podamos pero el filósofo no es aquel al que se le pueda pedir que defienda la bandera de una situación a la que se entrega únicamente por prudencia obviamente entre el estado español y el proceso catalán creo que prefiero el estado español porque no me pide que todas las mañanas me cuadren entre la bandera ahora si van a llenar de banderas el estado español empiezo a preocuparme porque no hay ninguna diferencia entre la estelada y la española no hay ninguna diferencia son dos perdón déjenme que acabe el argumento son dos historicismos yo era feliz en España porque no me pedía todas las mañanas que cantara el himno yo me sentiría tremendamente agobiado en Cataluña si todos los días tuviera que cantar el segador si tengo que estar a todas las horas cantando el segador y embutido en una estelada francamente me es incómodo me es incómodo pero lo que no puedo esperar del estado español es que me obligue a lo mismo lo que quiero es que el estado español no me obligue en absoluto a eso y eso ya no es un argumento historicista la única manera de defender al estado es no volviéndolo historicista no se resuelve diciendo España es el estado más antiguo historicismo querido porque resulta que si si retrocedo un poquito más no encuentro la historia de España no la encuentro es que la historia es siempre selectiva ese es el argumento historicista eso es lo que Nietzsche decía que hace el filósofo no selecciona la historia no escoge la historia que quiere contar cuenta con toda la eternidad para él esa es la posición filosófica yo no puedo defender el estado español porque tenga 500 años porque resulta que hace 501 años no había nada que defender luego si me pongo a defender 500 años estoy seleccionando historia y lo que yo quiero es deshistorizar porque ese es mi trabajo como filósofo y yo los pongo sí, sí usted quiere que eso no suceda sí 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 naturalmente pero es que resulta que los nazis tenían mayoría en 1933 no, no lo que quiero decirle es vamos a ver mi defensa mi defensa filosófica del asunto es mire yo no me voy a identificar con ningún momento histórico usted le puede poner a esos momentos históricos el nombre que más le guste la Atenas de Pericles el siglo de Luis XIV la Florencia de los Medici la España de los 500 años perdone no tiene nada que ver conmigo déjeme ser más prudente no me recuerde que existe el Estado deje que funcione y deje que yo me entregue a lo que más me gusta que es la eternidad ahora si usted me saca tantas banderas españolas como esteladas entonces usted me está poniendo un fragmento de historia frente a otro fragmento de historia y usted me está diciendo que el mío es más grande y yo le voy a recordar que por muy grande que sea su fragmento es un fragmento y que yo trabajo con otras categorías no, no entiéndeme usted bien lo que quiero decir es yo entiendo que la postura filosófica es minoritaria fíjese si estoy a favor de las minorías tan minoritaria que a veces pienso lo que como llamaban a nuestro amigo Zoró Zoró decía yo pertenezco a una minoría formada por mí mismo ¿de acuerdo? soy el como decía soy el capitán del partido de las gallubas ya está ahora bien he de vivir usted ha dicho he de poner los pies en el suelo resulta que yo ahora tengo los pies en el suelo llamado Estado Español pero resulta que siempre puedo salirme por la tangente de la Unión Europea y si me apuran puedo sacar la Declaración Universal de los Derechos Humanos pero incluso la Declaración Universal de los Derechos Humanos es historicista permítame que yo como filósofo ya que en fin uno puede jugar a las cartas o leer a Kant yo me he dedicado a leer a Kant déjeme usted que yo siga trabajando con mis trascendentales y universales porque si me obliga a historizarme me está poniendo en el apuro de tener que ser desobediente este es el asunto sí perdón y vamos si les parece acabando para no abusar de los porteros es que no he interrumpido alguien más quería una palabra por favor usted se llama estaba Luis y después usted alguien más para que así acabemos el turno empieza Luis usted me salgo de la última parte por eso tampoco he intervenido para irme un poquito antes intento decirlo en titulares yo sí que creo que la filosofía o sea que las leyes que nos hemos dado ahora de derechos fundamentales si son filosóficas y no creo que se hubiera llegado a ellas si no hubiera sido por la filosofía y lo que quería decir en la línea de Carlos es que los derechos fundamentales de libertad e igualdad nacen de una negación previa de derechos básicos el tema de la mujer es mucho más claro para mí que el tema de Cataluña porque defiendes algo que se te ha negado previamente es decir previamente no debería ser no hay ninguna lógica que establezca que los hombres tengan unos derechos y las mujeres no los tengan ese es el derecho de igualdad de derechos y el de libertad es lo mismo porque es una condición de posibilidad del otro derecho el de fraternidad es distinto ese sí que nace del cristianismo pues es una opción filosófica pero los otros dos derechos nacen de una negación previa lo segundo en la dirección que usted ha dicho antes la persona que intervino las leyes divinas si me permitís que las llamemos así han sido vulneradas exactamente igual cuando tú preguntas quién nos garantiza los derechos humanos de la declaración de Naciones Unidas la respuesta no es muy clara pero tampoco es clara en el caso de las religiones todas las religiones la católica en particular ha vulnerado el derecho a la vida innumerables veces y ya no digo la época de los papas Borgia es decir son dos asuntos independientes que a nadie se nos escapa que tienen que ver con la naturaleza a mí lo que estoy totalmente de acuerdo contigo es que veo en la filosofía el máximo nivel de desarrollo de la capacidad humana de reflexión que justamente no tiene por qué ser natural lo natural no es nada lógico que sea bueno la araña tiene venenos y es natural no todo lo natural es bueno y precisamente la defensa de la falta de derechos de la mujer siempre fue que la naturaleza tenía mil ejemplos de la desigualdad entre machos y hembras en los ciervos en los leones etcétera de manera que estoy de acuerdo contigo en una parte y termino el decir que no hay que ser historicista yo lo veo como digamos parte macroscópica pero no hay historia de la manera en que la filosofía ha hecho las preguntas no hay historia de la manera en que la filosofía ha hecho las respuestas no hay una cierta imposibilidad que la respuesta filosófica de esos derechos humanos la veo muy difícilmente logro verla en la época de Aristóteles o sea yo no fundamentalmente creo que llevas razón pero no lo lleves tan al límite porque entonces lo conviertes en un dogma y aquí hay un dogma desde el primer día y es que el filósofo no es esto no es esto no es esto y la pregunta es ¿por qué? hay momentos porque tú lo dices porque yo sé que hay otros filósofos que dicen que no es así claramente filósofos no es incontrovertible pero ¿a qué te he referido con Aristóteles? no concibo los derechos humanos de las Naciones Unidas actuales me cuesta trabajo imaginarlos en la Grecia más la mejor época de la mejor Grecia yo te lo pregunto yo te digo que no los veo que no los veo esto es lo que lo que he querido distinguir Aristóteles no es Grecia es que este es el punto no en Platón y en Aristóteles los encontramos en Grecia no quiero decir Platón tiene una idea muy precisa de algunas cosas que te sorprenderían ahora los griegos no pero es que Platón no era griego tú sabes que yo he querido decir ahora lo que tú estás diciendo no hago retórica no hago retórica quiero decir no todo el mundo tiene claro no todo el mundo tiene claro lo que significa humanidad hasta que Cicerón acuña la palabra es decir no es que Cicerón ponga la palabra para una cosa que ya existía es que Cicerón pone la palabra y la cosa que tampoco estaba es verdad que la traduce la traduce de términos que ha encontrado en los estoicos que a su vez lo han encontrado en Aristóteles yo sí que creo que la filosofía es extremadamente radical desde el principio ahora ningún momento histórico lo es ningún momento histórico lo es esto es esto es lo que estaba tratando de defender yo no creo que sea dogmático lo que te estoy diciendo es me encuentro muy a gusto en un estado que no me recuerda que existe para mí el mejor estado es como el buen director de cine no lo veo la película funciona cuando no veo al director cuando veo al director la película no vale nada pero cuando no veo al director la película es formidable ¿cómo se puede ver a John Ford en una película de John Ford? no está pues yo quiero que el estado se parezca a John Ford sin John Ford la película no está pero John Ford no se ve esto es lo que quiero ahora si el estado me obliga a decir viva Cartagena le diré mire perdone no francamente no no me obligue a eso y lo que tú has dicho la idea de que las legislaciones incorporan filosofía esa fue la posición trágica de esto es una anécdota de la historia de la filosofía en 1929 Ernst Casider que era un filósofo pronunció un discurso de defensa de la constitución de Weimar que llevaba 10 años de existencia y fue un discurso tremendamente cargado de claves que en el fondo quería decir esto a los alemanes los alemanes no aceptaban la constitución de Weimar porque la veían como algo impostado a la cultura a la tradición a la historia alemana de hecho si uno mira la constitución de Weimar ve que es tremendamente contradictoria porque era una constitución republicana y no paraba de hablar del Reich era extraño como una república se constituía en imperio en reino y el intento trágico de Casider fue decirles pero si esta constitución lo único que hace es traer a la luz los conceptos de todos los filósofos alemanes si aquí está Kant si aquí está Leibniz si aquí está Lessing y la respuesta de los nazis fue pero es que esos eran alemanes es que esos eran alguna vez alemanes escribieron alemán pero eran alemanes no esta es la tragedia siempre en la medida en que verdaderamente son conceptos filosóficos como los insertas en una tradición histórica este es el drama por otra parte de todo el constitucionalismo español desde Cádiz hasta nuestros días ¿cómo se corresponde? hay un autor que no se cansa de hablar de que hay dos constituciones es un argumento peligroso y yo se lo he dicho algunas veces habla de la constitución formal escrita la que tenemos y la constitución material de España ¿qué es eso de la constitución material de España? es muy peligroso pero es la vieja idea de decir vamos a ver ¿cómo ha llegado la idea de libertad de España? ¿había había un concepto de libertad entre los iberos antes de que el derecho romano les tradujera libertas? es difícil pensarlo esta es la idea ¿cómo los juristas romanos llegaron a eso? bueno en Filópolis el otro día hablamos de esto ¿cómo los juristas romanos se las ingeniaron para que pero lo que te acabo de decir es que les fueron metiendo cosas porque porque no cabían en la historia cuando un jurista romano dice populus dicitur apolis está diciendo algo que no cabe en Roma está sacando está reventando las costuras de Roma este es el trabajo filosófico Luis así es como 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 lo veo no veo aquí que haya no no es dogmático por mi parte al contrario es uidizo por favor perdonad me he extendido las ideas que tenía pero en fin yo creo que la filosofía impregna a todo y cuando digo a todo es todo sin embargo no participa digamos exclusivamente en nada muy bien entonces ¿cuál es nuestra lucha? nuestra lucha es llegar a ser no una persona europea sino una persona del mundo ¿sí? o sea el hecho de que una persona nazca aquí no tiene ningún derecho ha sido un accidente podría haber nacido en cualquier otro sitio sí pero recuerde lo que han dicho respecto a los suecos que estaban allí sí es un accidente el concepto de propiedad bien digamos es ilusorio yo puedo ser muy español pero el piso donde vivo a lo mejor no es mío bueno el hecho es que aún siendo mío tampoco es mío porque si dejo de pagar el IBI me lo embarcan o sea siempre el estado que tenemos es un socio nuestro en la vida y en la muerte perfecto muy bien vale o sea hasta ahí es donde llegamos y otra de las cosas es no deberíamos de poner un poco de freno en determinadas situaciones a la filosofía me explico mientras en Constantinopla estaban disquisiciendo entre si los ángeles tenían sexo o no tenían sexo llegaron los bárbaros y se los comieron aquí podemos filosofiar de todo lo que queramos pero también tenemos que tener los ojos abiertos de darse cuenta de que países con culturas que no tienen filósofos nos están comiendo actualmente todos los bares son chinos el puerto tan hermoso y tan orgulloso que tenemos todo el tráfico lo controlan los chinos y el de Barcelona también su tenemos ha sonado historicista entonces claro podemos estar haciendo disquisiciones todo el tiempo que queramos pero claro la cosa está de que España no es de los españoles quizás sea si uno ve la filosofía que es de cualquiera menor de los propios ciudadanos la crítica que hizo Marx a la filosofía que en el fondo era una íntima aliada del capital no sé si de esto hablaremos el 18 de diciembre pero fue la la acusación de Marx es muy breve lo que voy a decir es muy breve que nos tenemos que ir a casa mira en el estado de Ontario en Canadá está la leisaría y no pasa nada el tema es como decía Carlos y decía Emilio en el número de personas si aquí fuéramos musulmanes el 95% no estarían las consellerías como no estaban en el siglo 11 o 12 pero independientemente de eso por ejemplo yo he visitado varias tribus yo he vivido tres años en Estados Unidos varias tribus indias y tienen sus leyes las leyes indias dentro de por ejemplo los navajos que son los más grandes en Arizona o los samis que vienen que cogen cuatro o cinco estados entonces hemos de convivir y hemos de vivir y si no se hace muy dogmático como decía él o muy demográfico y entonces ¿qué pasa? que puede haber cuatro escalas en Estados Unidos que es las leyes indias las leyes del estado las leyes del ayuntamiento y la ley federal y entonces es muy difícil y como decía Carlos que vamos al dogmatismo y decimos es que tiene que haber una ley superior a todo chicos pues hay lo que hay y hemos de convivir pero la ley Saría que hay en Ontario está subordinada a las leyes de Canadá hacen cosas como hacen los amis y como hacen los indios pero no hay hablación del clítoris y entonces ¿qué pasa? que hay leyes superiores unas a otras para que podamos convivir y el día que en la consellería haya cinco musulmanes como el alcalde de Londres pues cambiarán las cosas pero hay que mantener leyes superiores las que tenemos hay otra y ser pragmático y convivir y siempre bajo el principio de subsidiariedad que es lo que mantiene por ejemplo de los tres principios que tiene Europa el más importante el de subsidiariedad